Gracias. Les voy a dejar en el chat y adicional también les voy a ir dejando el link de asistencia. Los que ya están en sala, vayan llenándolo, por favor. Gracias. 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 Bien, vamos a empezar dando al profesor. Como pueden visualizar en la pantalla, es Robert Inostrosa, licenciado en Administración, técnico titulado en Informática, especializado en Gestión Archivística y Microformas Digitales, cuenta con 18 años de experiencia en todos los niveles de archivo. Su enfoque es investigar y aplicar el uso de las tecnologías con fines de agregar valor a los documentos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bien, ya podemos empezar. Ya. Voy a compartir entonces. Bien. Por mientras, voy a compartir nuevamente la asistencia en el chat y el formato para los que quieran hacer preguntas. Las preguntas se van a realizar al final de la conferencia. Bien. Ok. Se está viendo la diapositiva, ¿correcto? Así es. Ok. Iniciaré entonces. Buenas noches a todos, público audiente y profesores. A ver, en los siguientes aproximadamente 30 minutos voy a relatar mi experiencia en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en Adelante MIRIS, en el cual se pudo terminar de implementar un sistema institucional de archivos en un periodo de poco menos de un año. Así que les pido su atención e iniciamos. A ver, primero sobre la identidad. El Ministerio, el MIRIS, ¿a qué se dedica? Se dedica a mejorar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad y extrema pobreza. Promoviendo el ejercicio de sus derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de sus propias capacidades. Ahora, ¿cómo hace esto? Esto lo hace a través de un sistema de focalización de hogares, en el cual cada familia se registra por medio de una ficha CSE, ficha de clasificación socioeconómica. Eso se realiza en las municipalidades distritales a nivel nacional. Y a partir de ese momento, con una serie de requisitos, el MIRIS procede a segmentar, segmenta principalmente a los ciudadanos de pobreza y extrema pobreza. Con este sistema de focalización de hogares, CISPO, en el cual el MIRIS es el ente rector. A ver, entonces, una vez segmentado los ciudadanos, por las familias, por clasificación socioeconómica, el MIRIS brinda servicios. Quien habla, trabaja en la sede central de MIRIS, que a través de uno de sus viceministerios, supervisa, da soporte, articula y apoya a los programas nacionales. Los cuales son siete. El Programa Nacional de Asistencia Solidaria, de 1665. El Programa Nacional Contigo. El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres, Juntos. El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES. El Programa Nacional Pura Más. Y el Programa Nacional País. Y el Programa Nacional de Alimentación Escolar, Caliguarma. El primero, Pesión 65, se encarga de brindar una pensión a los ciudadanos que tienen más de 65 años y que estén en pobreza y en extrema pobreza. El Programa Nacional Contigo, se encarga de brindar una pensión a las personas con discapacidad severa y que vivan en pobreza. El Programa Nacional Juntos promueve que los gestantes, niños y niñas y adolescentes accedan a salud preventiva materno-infantil. El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES, gestiona programas y proyectos de desarrollo productivo e infraestructura económica y social. Luego tenemos el Programa Nacional Cura Más, que brinda atención integral a niños y niñas menores de 3 años y también madres gestantes. Luego tenemos el Programa País. Y finalmente tenemos el Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliguarma, el cual brinda el servicio de alimentación a niños de instituciones públicas educativas de nivel inicial, a partir de los 3 años. Entonces, de esa manera, el MIRIS segmenta para que no se superpongan sus programas y busca como criterio principal mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Entonces, dicho esto sobre el Ministerio, tenemos que, en su estructura orgánica, el Ministerio cuenta con la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental como órgano de apoyo de la Secretaría General. Según ROF, Reglamento de Organización de Funciones, la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental se encarga de administrar los archivos, los administra, los administran. Para tal fin, cuenta con cuatro sedes. Sede RIMAC, el archivo central. Sede RIMAC, sede Callao, sede San Juan de Oregancho y sede Lima. Ok, es ahí donde vamos a poner énfasis. A ver, quien habla con un equipo de tres personas más, llegamos al Ministerio, más o menos en julio-agosto del año 2019. Ok, unos seis meses antes de que comience la pandemia, unos siete o ocho meses antes de que comience la pandemia. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? En una primera foto, en un primer diagnóstico, pudimos apreciar que los archivos de gestión y el archivo central no estaban integrados. Es decir, no conversaban entre ellos de tal manera que el ministerio adolecía de una resolución de implementación de un sistema institucional de archivos que mínimamente registre los deberes de archivos, sea central y gestión, y los deberes que deben de cumplir, entre otros, ¿no? Como por ejemplo, el cumplimiento obligatorio de la normativa archivística emitida por el Archivo General de la Nación como ente rector del Sistema Nacional de Archivos. Otra cosa que pudimos apreciar fue que no había una directiva del manual de procesos y procedimientos de archivo en donde se establezcan y expliquen la ejecución de los procesos técnicos archivísticos, tales como organización de documentos, descripción de documentos, valoración de documentos archivísticos, conservación de documentos y todo esto para llegar a servicios archivísticos. ¿Ok? También observamos de que, mucho menos, ¿no? Había un programa de control de documentos archivísticos y un paro de clasificación del fondo. Entonces, no estaban establecidas las series documentales, ni identificadas, ni establecidas, ni su valoración, sea permanente o temporal, ni su periodo de retención. Por mencionar los principales campos del programa de control de documentos archivísticos, ¿no? Entonces, para aterrizar un poco mejor lo mencionado, encontramos de que los archivos de gestión, que no estaban integrados con el archivo central, había una parte de que no realizaban transferencias documentales, de sus documentos. Entonces, sus acervos estaban ubicados, acumulados, en espacios no idóneos, que no cumplían con la normativa básica que solicita el Archivo General de la Nación. Por ejemplo, no había una infraestructura adecuada, no había estanterías, o los tenían en cajas de leche, recuerdo, cajas de panetones, y como caían, pues, ¿no? Los acumulaban como caían y no había, pues, una organización adecuada, ni una descripción, ni una conservación. Entonces, el otro grupo de archivos de gestión que intentaba transferir los documentos lo hacía de manera no uniforme. Cada uno utilizaba formatos de inventarios a su manera, a su criterio. Por ejemplo, recuerdo que registraban series documentales anteponiendo la palabra expediente, o nombres no precisos, ¿no? Que no reflejaban la función en la cual se sustenta su unidad de organización. Recuerdo también la serie que le pusieron de nombre expedientes finalizados, ¿no? Pues eso no dice nada. Recuerdo también que había series documentales que le ponían como nombres siglas, ¿no? Y eso no es correcto. O nombres muy extensos. Inclusive, una misma unidad de organización transfirió en dos momentos diferentes una serie documental con diferentes nombres, ¿no? Pero era la misma serie documental. Entonces, eso era por el lado de los archivos de gestión, ¿no? Había una desorientación. Ahora, por el lado del archivo central. En el archivo central, ¿qué pasaba? Por lo menos también había deficiencia de infraestructura, faltaba estantería, computadoras, equipamiento, mobiliario, poco personal. Todo eso se desprende del diagnóstico, ¿no? Y las transferencias, se llegó a detectar de que habían transferencias que no estaban registradas. O sea, simplemente no había evidencia de que había llegado al archivo central. Y había transferencias de que no estaban foliadas. También, ¿qué cosa quiere decir? ¿No? De que no estaban organizadas, ¿no? Los documentos habían llegado al archivo central sin una organización de vida. Entonces, había un cierto caos, ¿no? Había cierto caos porque ¿qué sucedía ahí? Ahí sucedía de que, al haber, al solicitar servicios archivísticos, solicitudes de documentos, se usaba muchos recursos. Inclusive, se usaba muchas obras hombres. Entonces, se perdía eficiencia, eficacia, y transparencia, ¿no? Para la agilidad de la gestión, ¿no? Que requería el ministerio, ¿no? Entonces, con esa foto, con ese diagnóstico, en resumen, no había un sistema institucional de archivos implementado. Entonces, lo voy a ir llevando de cómo era a cómo está ahora. Entonces, ¿qué hicimos, no? Con el equipo de trabajo, después de realizar el diagnóstico, situacional respectivo, habría que tomar acciones. Entonces, se formó un equipo de tres personas para construir y elaborar, primeramente, una directiva de implementación del sistema institucional de archivos, conjuntamente con un manual de procesos y procedimientos archivísticos, en donde se registren y determinen y determinen los procesos técnicos archivísticos mencionados hace un momento, y se detalle cómo debe ser su exposición por parte de los archivos, del primer archivo, ¿no? central o de gestión. Nos tomó aproximadamente tres meses y nuestra estrategia fue analizar, estudiar, examinar, evaluar manuales de procedimientos archivísticos de otras instituciones públicas de similar magnitud, o también más pequeñas, ¿no? Siempre se recoge algo por ahí, más nuestro expertise y configurándolo a la gestión del ministerio, conseguimos tener lista la versión final en un periodo aproximado de tres meses. Finalmente, esta fue publicada el 27 de julio del 2021, en la pandemia, con resolución ministerial 136-2021, NIVIS. Ok, entonces, ya lista la directiva, de manera, en el acto, de manera rápida, habría que difundirla. Entonces, proseguimos a difundirla con el apoyo de la Secretaría General, se emitió un memorándum múltiple a cada unidad de organización y en el cual, que son 55, ¿no? 75 unidades de organización y divisiones funcionales. a los cuales se procedió a citar a reuniones a los responsables de los archivos de gestión. Y se les explicó primero que existía, ¿no? la directiva, ¿no? Algo que nunca había habido. Bueno, hubo una directiva en el año 2013 de transferencia de documentos. Solamente de transferencia de documentos. Pero ya está obsoleta, desactualizada, porque como sabemos, el archivo de la denominación emitió directivas los años 18, 19 y 20, principalmente, siendo el mayor volumen en el año 2019. Entonces, está obsoleta. Entonces, presentamos la directiva, hicimos un speech, hicimos unas diapositivas, todo era virtual, ¿no? Lo aprovechamos en el tiempo. Y, este, se le puso énfasis a la explicación de cómo funciona un sistema institucional de archivos y en específico a los procesos técnicos archivísticos que los archivos de gestión tienen que ejecutar en marco a su organización de documentos. Llámese a la organización e identificación, clasificación, ordenamiento, asignatura. También, a la descripción documental por medio de los inventarios de transferencia, ¿no? Porque con una directiva ya había inventarios normalizados. Habría que explicarles cómo se llenan los inventarios, cómo se registran las cerdas documentales. Lo mismo con el tema de conservación de documentos, ¿no? De conservación de documentos porque ya había un formato pues de rótulos, un formato de de cajas, un formato de lomo de archivadores, cajas, archiveras estandarizadas y así una serie de formatería ya normalizada, ¿no? Con la directiva. Y también mencionarles de que la legislación archivística emitida por el Archivo General de Nación es de obligatorio de cumplimiento. ¿No? Entonces, eso duró aproximadamente un mes y en ese mes bueno, la barrera que encontramos fue de que había responsables de los archivos de gestión con diferentes perfiles. Entonces, había responsables que sí captaban rápido y había otros que no. Entonces, ahí habría que ser un poco más pacientoso y programar de repente una segunda reunión y invitarlos a comunicarnos por WhatsApp, por teléfono, o sea, puertas abiertas, totalmente puertas abiertas dándoles la confianza que corresponde, ¿no? Entonces, se terminó y ya eso fue un buen primer paso, ¿no? Eso fue un primer paso, se terminó la capacitación y ya quedó expedito el camino para que las transferencias sean totalmente uniformizadas. ¿Ya? Entonces, de ahí que se acabó esa capacitación y procedimos a formular el programa de control de documentos archivísticos, ¿no? El mismo equipo para ello también se contó con el apoyo de la Secretaría General, ¿no? Porque se reunió al Comité de Valor de Documentos, se le explicó que ya estaba promulgado con una DRM en el 2020 y se les explicó cuál era el funcionamiento, ¿no? Un CIA idóneo y en el cual el PSDA forma parte, ¿para qué sirve? ¿no? ¿Cómo funciona? ¿En qué caso nos beneficia, en la gestión documental y en la gestión pública? Entonces, con la luz verde del Comité de Valor de Documentos, se metió el memorándum múltiple con el cronograma de reuniones, con cada responsable de cada unidad de organización y división funcional y sus respectivos especialistas? Porque, en cada una de esas reuniones se recalcó de que los especialistas y el titular de la división de la unidad de organización y división funcional son los encargados de dar visto bueno a la fecha técnica de serie documentales, en adelante, FTSD, y que el archivo central es el encargado de orientar, revisar y emitir opinión técnica de dichas fichas, de dichas FTSD. Entonces, en esas reuniones que también duraron un mes, fue un mes, casa 55, UO, nos encontramos también con varias barreras, ¿no? Y la primera barrera que encontramos fue de que o no asistían a la reunión o cuando asistían iba a asistir a la secretaria o a algún auxiliar administrativo o algún asistente administrativo y no el especialista. Y en la mayoría de los casos el especialista es el que conoce y domina la base legal, ¿no? La base legal pues es este el punto neurágico del asunto, ¿no? Porque en ella se sustentan las series documentales, las funciones de cada unidad de organización. Entonces, esa fue una primera barrera que encontramos. Pero habría que explicar todo el rollo, toda la diapositiva, toda la explicación a la secretaria o los auxiliar administrativo para que ellos entiendan de que ellos no podían hacerlo y tendría que venir el especialista. Y había una segunda reunión con el especialista o una segunda o una tercera o una cuarta inclusive. Entonces, se les hacía la explicación respectiva y por parte de ellos tenían que elaborar las fichas y ahí hubo una segunda barrera porque demoraban en entrar las fichas. Bueno, coordinábamos unos cinco días hábiles pero a veces se demoraban pues un par de semanas, por ahí un mes, por ahí un par de meses. Recuerdo que dos unidades de organización se toparon tres meses y una unidad de organización se tomó seis meses. Ok, entonces, dada la explicación la explicación pues contenía que es una serie documental para qué sirve los periodos los, asignar los valores sea permanente o temporal valor temporal para aquellos documentos que son imprescindibles porque ya cumplieron su función administrativa y los valores permanentes porque en su contenido hay información que sirve para la investigación en cualquiera de sus hábitos por lo tanto esa documentación se conserva. Y los periodos de retención los periodos de retención en marco a la base legal a la frecuencia de servicios archivísticos y al volumen documental al volumen del acervo principalmente eso ya y ahí hubo otra barrera la barrera es asignarle un nombre a las series documentales porque en el caso de los especialistas también tienen diferentes perfiles hay pues economistas ingenieros industriales ingenieros de sistemas etcétera entonces había personas que trataban más rápido y otras que no y había que hacer una segunda tercera cuarta reunión así que todo el día eran reuniones finalmente se pudieron obtener las 188 fichas técnicas de series documentales de 55 unidades de organización y divisiones funcionales y ahí vino la última barrera que fue la más difícil la última barrera fue conseguir las firmas del comité evaluador de documentos porque la gestión del año 2022 no pudo conseguirlo y la gestión del año 2023 sí pudo conseguirlo o sea conseguir las firmas el archivo central hizo su parte y conseguir las firmas por parte del CET se tomó más tiempo finalmente el PSDA del MIS fue publicado el 13 de septiembre de 2023 con la situación ministerial 179 2023 y también lo que también su respectivo cuadro de clasificación del fondo entonces por fin se consiguió toda una alegría conseguir publicar el PSDA y inmediatamente se procedió también a difundirlo aunque ya estaba difundido con las capacitaciones dadas pero mediante sistemas técnicas y supervisiones se continuó porque finalmente es un trabajo de existencia inculcar cultura archivística en las entidades ok entonces se consiguió esos esos tres ítems esos tres hitos la implementación de un sistema institucional de archivos el manual de procesos y procedimientos archivísticos y el PSDA se consiguió eso todo en el año 2021 claro el PSDA fue publicado en el año 2023 un tema de alta dirección ahora entonces ¿cómo está ahora el archivo? ahora el archivo está primero los archivos de gestión transfieren sus documentos al archivo central con inventarios normalizados el que está la directiva a su inventario de transferencia en el anexo 14 a su vez también transfieren los documentos con otros los informes cajas uniformes documentos organizados foliados con las series documentales establecidas según las FDTSD y con sobre todo con los periodos de retención como referencia es decir el cronograma anual de transferencias tiene más sentido está alineado y conjuntan y el archivo central recibe las transferencias las valida al 100% pero antes pedimos el inventario Excel el formato de inventario lo corregimos le devuelve las observaciones para que sean corregidas levantadas en un tiempo determinado nos devuelven el inventario y una vez con el visto bueno se les dice ya está bien manden sus documentos y donde se validan al 100% el físico versus los inventarios con las respectivas observaciones se les comunica a las unidades de organización los cuales tienen que resolverlas y una vez resueltas se firma la acta de conformidad ok entonces por el lado del archivo central ya las transferencias todas están identificadas ya pues hay estanterías hay espacio y ya sobre todo sabemos que series documentales van a ser conservadas ¿no? para valor permanente ¿no? y que series documentales pueden ser propuestas a eliminar ¿no? con la venia del archivo central de la nación esto porque el NIRIS funciona desde el año 2011 entonces al momento ya tiene 14 años entonces ya se puede ir por ese camino del lado de la conservación de documentos ya los documentos son enviados al archivo central con tapa y contratapa y con cajas archiveras su respectivo rótulo y y del lado de los servicios archivísticos siempre se puso énfasis en que todos los procesos archivísticos sirven para llegar a la finalidad ¿no? que es los servicios archivísticos ¿no? brindar una información rápida ágil oportuna transparente ¿no? con disponibilidad integridad y confidencialidad entonces eso fue como está ahora ya hay un funcionamiento integrado entre los archivos de gestión y los archivos y el archivo central ¿no? o sea los archivos de gestión ya identifican una visión más íntegra de estos procesos técnicos archivísticos y y saben ¿no? de que existe el archivo de la nación el cual tiene legislación de obligatorio cumplimiento ok y por el lado del archivo central aportamos nuestro granito de arena en el lado de la gestión de documentos y por lo tanto eficiencia en la gestión pública de nuestra entidad ahora vamos con la penúltima diapositiva ¿en qué procesos técnicos archivísticos se aplican en el archivo central a ver en el archivo central de la sede central de MIRIS se aplican los procesos todos los procesos archivísticos mencionados organización de documentos que es identificación clasificación ordenamiento asignatura incluido foliación la descripción de documentos la valoración de documentos la conservación y los servicios pero actualmente le estamos poniendo más énfasis al tema de valoración porque como nuestro PSD ha publicado hace unos siete meses le ponemos principal atención al tema de las transferencias de documentos ya que tienen que tener las series documentales establecidas según RM y también tienen que estar los periodos de retención acordes con las transferencias porque no falta por ahí que te digan para transferirte los documentos antes de tiempo entonces no hay que respetar de la misma forma ya los unidades de organización están obligados a cumplir la normativa emitida en ambas RM tanto del manual como del PSDA porque ya no respaldan la misma RM antes no pues antes de publicarse algunos responsables me decían no siempre mando así a mi manera entonces ahí había una resistencia siempre resistencia al cambio entonces por ese lado estamos bien finalmente algunas pautas generales para mejorar los procesos archivísticos en mi criterio en mi criterio yo sugeriría a los archiveros tres tres pautitas las dos primeras son de habilidades duras y la última de habilidades blandas a ver la primera es capacitarse constantemente de cajón porque primero porque nos permite mantenernos actualizados por lo tanto mejorar nuestras habilidades capacidades y podemos generar valor por otro lado también el estar ejercitados con capacitaciones nos permite integrar ideas a nivel cognitivo toda vez de que si tengo una idea A una idea B las integro y me sale una tercera idea una idea C algo que no no había visto antes pero que ahora con la capacitación constante lo puedo conseguir y eso de todas maneras te ayuda a superar momentos adversos en el día a día mi segunda pauta es leer de manera constante la legislación archivística porque esta a ser tan extensa es extensa no es extensa y efectivamente con el paso del tiempo se puede ir olvidando poco a poco o se puede hacer un poco más esfuerzo para evocarla entonces mi recomendación es leerla toda la legislación una vez al mes al menos los primeros dos o tres meses y de ahí ya ir bajando y finalmente mi tercera recomendación ya más por el tema de habilidades blandas es empoderarse o sea creérsela creérsela a uno mismo porque finalmente lo que tenemos que hacer como archiveros es impulsar cultura archivística en la entidad para ello tenemos que dominar nuestras habilidades y capacidades en temas archivísticos y y tener este y ir con seguridad de tal modo de que los que están al frente perciban de que conocemos el tema y se pueden hacer hacer los casos porque finalmente lo que estamos haciendo es gestión del cambio lo que es algo fundamental para el tema archivístico y eso nos va a ayudar a impulsar los cambios que deseamos conseguir ¿no? ¿cuál es nuestro objetivo? nuestro objetivo es dar nuestro aporte al en tema de gestión documental de la entidad para que aporte los servicios a los usuarios al ciudadano en el marco de la ley de transparencia y a la toma de decisiones de nuestros jefes de la alta dirección y también nuestro anito de arena al sistema nacional de archivos SMA bueno eso es todo por mi parte muchas gracias bien muchas gracias a ustedes continuamos con el profesor y por mientras voy dejando linda asistencia en el chat gracias profesor Roberto con un sacerí a todos las preguntas se hacen al finalizar la sesión a las 9 de la noche hasta las 9 de la noche ¿qué tal? buenas noches ¿me escuchan por favor? ¿me confirma? sí un momento por favor profesor ok ok la espero se puede visualizar la diapositiva lo que han firmado por favor si no ok bien vamos a continuar con el profesor Melchor Valdeo como pueden ver él es egresado de la maestría en gestión pública en la San Marcos licenciado en administración y profesional titulado y profesional titulado de la Escuela Nacional de Archiverio es consultor en archivos y gestión documental ha sido docente en la Escuela Nacional de Archivística y es socio fundador y vicepresidente de la Asociación Nacional para el Desarrollo Archivístico Anadar gerente general de la empresa Soluciones Integrales en Archivos y Gestión Documental SAC bien profesor pueden empezar con su presentación con su presentación correcto muchas gracias me confirma por favor me escucha exactamente sí perfecto muchas gracias en primer lugar quiero agradecer a quiero agradecer a la empresa Consorcios MB Gestión Documental SAC que encabeza la señorita Mayra Aurora Justillano de la Cruz gerente general y la señorita Cintia Vanessa y Jandría Chaupis que es la subgerenta agradecerlo a las dos personas que están impulsando esta iniciativa y la verdad justamente más adelante voy a compartir casuísticas entonces es un honor tenerlo con ustedes y a la vez agradecer una vez más a las dos señoritas que están que están iniciando en el mundo empresarial que es tan tan duro tan duro y competitivo ¿no? y la verdad esta conferencia que la han preparado la conferencia titulada aplicando los procesos archivísticos en las entidades públicas privadas casos y casuísticas experiencias y justo estoy viendo el banner el flyer mejor dicho se ha juntado bastante profesionales que están involucrados en el mundo archivístico ¿no? ahí está el licenciado Roberto Carlos Nostrosa que hemos acabado de verlo brillantemente expuesto ¿no? ahí me toca voy a tratar de reducirle en el tiempo 40 minutos está también el doctor Marlon ¿no? el día de hoy y también el miércoles estará el licenciado Roque también es un profesional y también Ismael Ismael García y finalmente licenciado Carlos García una vez más agradecerle por la invitación al consorcio MB de gestión documental SAC ¿no? y que mejor comencemos compartir conmigo vamos a hacer casuísticas ¿sí? casuísticas sé que las preguntas van a ser al final entonces vamos a ver cómo van a participar puede ser por chat o algo por otro medio o esperamos hasta las 9 ¿sí? sin más preámbulos voy a presentar mi PPT por favor confirman si pueden visualizar a ver a ver creo que creo que un ratito por favor a ver vamos a compartir ¿dónde estamos? por aquí creo por favor me confirman si estoy compartiendo mi pantalla sí sí se ve ¿sí? así es profesor puede continuar con la presentación a ver pantalla completa ¿me confirman? sí profesor pantalla completa por favor ¿me confirman? ahora sí ¿sí? ¿me confirma por favor? tengo hasta las 8 y 20 ¿verdad? si me paso me avisa por favor ¿sí? ¿me están confirmando por favor? ¿me confirman? sí perfecto muy bien muchas gracias una vez más comenzamos con nuestra conferencia aplicación de los procesos técnicos archivísticos en las entidades públicas quien les habla Nacho Valdión gerente general de la empresa soluciones integrales en archivos gestión documental el día de hoy vamos a ver casos y casuísticos ¿sí? a la presentación ya lo hizo vamos a ver un poquito de reseña histórica ¿sí? bueno esta empresa nace es nuevo en el año 2021 por eso no lo puso reseña histórica ¿no? nace en el año 2021 para cubrir la demanda la necesidad de la implementación de la organización de documentos de archivos que están distribuidos a nivel nacional tanto empresas y entidades públicas privadas ¿no? como toda empresa tiene que nacer para cubrir una demanda ¿no? una necesidad que hoy en día tiene ata en toda la administración pública y privada ¿cuáles son los servicios que brindamos? ¿no? uno de los servicios es la organización ¿no? la descripción conservación valoración y servicios lo que son eliminación elaboración de expedientes y eliminación de documentos ¿no? servicio de archivistas y uno brindamos porque de ahí tenemos que tercerizar nuestro personal en house ¿verdad? entonces uno de los servicios es gran parte que enfocamos es la organización más adelante vamos a ver la digitalización ¿por qué no enfocamos mucho en digitalización? sé que hoy en día bastante las entidades están solicitando la política cero papeles ¿verdad? pero más estamos implementando la organización de documentos en soporte físico si tenemos una buena organización de documentos físicos vamos a tener todas las facilidades caso un caso éxito de la digitalización de documentos ¿no? si no vamos a si no tenemos organizado una documentación físico de nada nos sirve la digitalización ¿verdad? tenemos que identificar lo que son de documentos cuáles son documentos de valor permanente cuáles son documentos de valor temporal y antes de ello tenemos que identificar la serie documental ¿no? identificación del cuadro de serie documental y la estandarización de los nombres ¿sí? una vez que tengamos la estandarización de la serie documental ya podemos hablar nuestra elaboración del PCDA que anteriormente ha detallado muy ampliamente ¿sí? entonces es uno de los servicios que le aplicamos desarrollamos brindamos a todas las entidades públicas privadas ¿no? tanto públicas privadas que están implementando y acuérdense la legislación archivística tiene alcance para las entidades públicas pero sin embargo en la práctica muchas instituciones privadas no están solicitando el servicio de organizar documentos ¿por qué? porque la SUNAT muchas veces aplica para públicas privadas ¿no? hay instituciones que están siendo multadas penalizadas por no tener documento organizado ¿no? acuérdense la SUNAT verifica la documentación tanto documentos contables tanto las empresas públicas privadas ¿sí? ¿qué más tenemos? ¿no? otro de los servicios que brindamos son la elaboración de documentos de gestión ¿no? lo más conocido las directivas ¿no? acuérdense hoy día hoy en día tenemos las directivas emitidas la legislación la legislación archivística ¿no? ahí tenemos las directivas que emiten el ente rector caso del archivo general de la nación ¿no? adicionalmente las cada institución puede elaborar su directiva interna claro que sí teniendo siempre una referencia la estructura de las directivas del ente rector caso del archivo general de la nación ¿no? si la institución no tiene factible puede trabajar puede organizar con aplicando los procesos técnicos de archivistas existentes de las directivas del archivo general de la nación pero cada institución es totalmente diferente y por lo tanto se recomienda se recomienda hacer sus directivas internas ¿no? casos reales de cada institución es públicas ¿sí? como decía acá la institución es totalmente diferente ¿no? primero por el servicio segundo por el tamaño y tercero por el alcance ¿no? muchos son descentralizados centralizados y por lo tanto tienen procedimientos diferentes en caso de la elaboración de directivas siempre nos oílo recomendar que hagan su directiva de eliminación ¿no? porque nos estaríamos entrambando en la elaboración del expediente y con los miembros del comité de valor de documentos porque nos brindamos ya tenemos la directiva del archivo general de la nación ¿no? que mejor podemos hacer eliminación claro que sí podemos hacer algunas mejoras solamente trato interno ¿no? como el caso de la elaboración de inventario ¿no? de la elaboración de los documentos porque acuérdense la eliminación de documentos en la parte del inventario nos pide la serie documental ¿no? ¿qué quiere decir? ¿no? con órdenes de servicios ¿no? comprobantes pago general pero adicionalmente las instituciones pueden hacer detalles ¿no? comprobantes pago del año 2015 comprobantes número 1 se trata del pago número tal la empresa tal ¿no? esos detalles ya cada institución suele hacerlo ¿no? pero a nivel la directiva de la GINE es muy general se hace la eliminación de documentos a nivel serie documentales ¿qué más tenemos? ¿perdón? disculpe la pantalla se ve negra uy a ver a ver por favor se confirma a ver vamos a ver la 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 Gracias. Ahora sí, ¿me escuchan, por favor? Hola, hola. Sí, ahí ya se ve, profesor. Ahora sí. Sí, por favor, me avisan si tengo alguna inconveniencia porque creo que me está rayando mi sistema. ¿Sí? Por favor. Sí, ahora sí, ¿escuchan? Se ve mi pantalla, se escucha, por favor, ¿me confirman? Sí, profesor. Perfecto, muchas gracias. Sí, todo bien. Perfecto, gracias. Uno de los servicios que brindamos, continuando con la exposición, uno de los servicios que brindamos son las unidades de conservación. Aún todavía se escucha cajas archiveras. Por favor, a partir de ahora tienen que cambiar. Son cajas de archivo, no son cajas de archiveras. Eso es otro punto que tenemos que estandarizar. Son cajas de archivo que pueden ser en diferentes características. En el caso de aquí estamos viendo una imagen para aquellos documentos de valor permanente. Acuérdense, la última norma que ha salido está obligando a todas las entidades públicas a implementar sus archivos históricos. ¿Verdad? Son las transferencias que normalmente suelo utilizar, ¿no? Se recomienda para la conservación de documentos de valor permanente, archivos históricos, cajas especializados para a fin de garantizar las características y el contenido de la información. Es una caja que les estoy mostrando, tiene unas características específicas y con unas medidas que tenemos que tener de estándar. Y más adelante vamos a ver la uniformidad, los tamaños, colores, a fin de poder identificarlos más pronto posible. Pero estas características, las cajas, están sujetas al presupuesto de cada institución. A veces nosotros como especialistas no podemos recomendar, pero sin embargo la realidad de las instituciones es totalmente diferente con un ministerio, con una municipalidad provincial, distinta y centro poblado, ¿no? Entonces tenemos que adecuar a la realidad, ¿no? Como especialistas podemos recomendar, pero sin embargo la realidad es otra. Entonces ahí aterrizamos a su realidad, cotizamos a su realidad y cubrimos la necesidad a su realidad. Entonces es una sugerencia, es una correcta, pero sin embargo lo que manda es la realidad, ¿sí? Aquí podemos ver las estanterías movibles, ¿no? Las estanterías movibles ya contienen las cajas de archivo. ¿Visualizan por favor, me confirman? ¿Sí? No, sí. ¿Sí? ¿No? Sí, sí se va, profesor. Perfecto. ¿Sí? Entonces, tal como podemos visualizar, estamos viendo las estanterías movibles, ¿no? Estanterías movibles que contienen cajas de archivo, ¿no? Si ustedes pueden visualizar la uniformidad del tamaño letra, tamaño rótulos, ¿no? Eso es lo correcto. Es uno de los proyectos que hemos implementado, tal como pueden visualizar. Entonces, eso es lo correcto. Como le digo, a veces muchas excepciones carecen del presupuesto, entonces van a adquirir estanterías fijas. También válido, ¿no? Es válido, pero como le digo, mucho depende del presupuesto cuánto lo maneja. Lo más importante, al margen de las estanterías, al margen de las unidades de conservación, lo más importante, el documento tiene que estar correctamente organizado, identificado la serie de documentales, clasificados, identificados los valores, si son valor permanente o valor secundario. A veces, muchas veces, hemos tenido la oportunidad de llegar a las instituciones, ¿no? Siempre aplico la fórmula en unas instituciones públicas, gran parte, ¿no? Cuando revisamos documentos de un órgano línea, estamos hablando que el 70% de documentos van a ser conservados y el 30% es para la propuesta de eliminación. Si eso lo trasladamos a los órganos de apoyo, ¿no? Estamos hablando de oficina de administración, tesorería, contabilidad, abastecimiento, ahí la fórmula cambia, ¿no? El 70% es la propuesta de eliminación y el 30% es para la conservación, ¿no? Eso, gran parte, se ha constatado, verificado en los gran proyectos, gran parte de los proyectos que hemos ejecutado. Entonces, con esta fórmula funciona, aplicamos y muchas veces, a veces, los espacios que ocupan son documentos, gran parte de documentos de valor temporal que son propuestas, que serán propuestas para la eliminación de documentos, ¿no? Entonces, esa parte hay que priorizar cuando ejecutamos los proyectos, ¿no? No todo documento se organiza, gran parte, la organización se hace para todos, tanto para la organización de valor permanente de conservación, pero el enfoque más que le damos para la parte de conservación no son aquellos documentos de valor permanente, ¿no? En caso de eliminación no se puede foliar, no se puede, no se puede, algunos son opcionales digitalización, ¿no? Digitalización sin valor legal, obviamente, ¿no? Algunas instituciones públicas que requieren digitalizar su documento también es válido, ¿no? Pero mucho va a depender del presupuesto, el personal, los equipos que cuentan, ¿no? Si cuenta con personal, equipos, tiene la opción de digitalizarlo para tener como un respaldo, como una reserva, al margen que la documentación física va a ser eliminada. Aquí pueden visualizar también las unidades de conservación, cajas de archivo que están instaladas en las instantáneas de metal movible. ¿Sí? ¿Visualizan, por favor? ¿Me confirma? Sí, profesor. Perfecto. Correcto, entonces, este es el producto final de una organización de documentos, de un proyecto, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros tratamos que la documentación esté en óptimas condiciones, ¿no? La parte de presentación, la parte estética, la parte de uniformidad, ¿no? Por lo tanto, por eso es necesario que ustedes, no sé si se la han visto, la primera presentación, que los rótulos tienen que ser una, un tamaño estándar, tamaño letra, tipo de letra, incluso la altura del rótulo, en qué altura vamos a pegar. ¿Sí? Entonces, eso es producto final de una organización de documentos, de una institución. Aquí también vamos a, aquí también podemos verlo, ¿no? Aquí estamos recién en la fase de implementación, ¿no? Todavía aún no tiene documentos de archivo, pero si estamos en fase de instalación de las estanterías en metal, ¿no? Estas estanterías en metal, antes de, antes de ingresar el documento, tenemos que hacer la prueba, que funcione, este, que no tenga alguna, ninguna inconveniencia, que el proveedor nos garantice que esté, que todos los, esté funcionando, ¿no? Que falte algunos pernos, ¿no? Estén en óptimas condiciones. Entonces, es un periodo de prueba, por lo menos un promedio de tres meses nos acompaña para poder manipular, ¿no? Manipular y hacer algunas pruebas. Y cuando pasa al control calidad, están en óptimas condiciones, ya iniciamos con una parte, el traslado de los documentos, la instalación en las estanterías correspondientes. ¿Sí? Entonces, son dos servicios diferentes. Uno, lo que son de servicio de estantería, el otro es el servicio de adquisición de cajas de archivo, el otro es el servicio de organización de documentos, ¿no? Podríamos hacer tres servicios en uno, pero el servicio de la empresa que está de cargo la hacen las tres actividades, ¿no? Tienen tres rubros que podemos implementar. Y muchas veces algunos personales que han organizado se quedaron, ¿no? Porque qué mejor que ellos conocen, ¿no? Pero al margen de ello, siempre nosotros trabajamos en presencia, en compañía de un representante o jefe del archivo o encargado, ¿no? Porque ellos tienen que estar permanentemente viendo cómo estamos instalando, porque el servicio archivístico no puede parar, ¿no? Acuérdense, la razón de ser de archivo es el servicio y, por lo tanto, nosotros no podemos hacer ningún movimiento sin la autorización, más que autorización sin su conocimiento, porque a veces, muchas veces, ese documento posiblemente para ellos puede ser muy importante, o que muchas veces los usuarios siempre frecuentan a buscar esos documentos, ¿no? Entonces, hacemos también asesoría, consultoría en archivos, ¿no? ¿Por qué hacemos asesoría y consultoría? Porque muchas veces hoy en día, no sé si la han visto, las cajas de archivo que la... Profesor, disculpe, se ha quedado colgado de nuevo la PP. Otra vez, a ver. Sí, por favor. A ver, ¿qué pasó con... ¿Qué está pasando con la red? Sí, ahora sí tiene que seleccionar las diapositivas de manera manual para que pueda correr. ¿Ahora sí? Sí, ya corrió ya. Por favor, correcto. Gracias. Algo está fallando, como lo decía, no han reseteado mi laptop y he perdido la información. Estoy tratando de recuperar la información. Entonces, como lo comentaba, es bueno hacer una asesoría, consultoría, en la parte de adquisición de las estanterías, cajas. Sí, a veces, muchas veces, hoy en día las estanterías, las medidas de las estanterías en el mercado, ya existe una medida estándar. ¿No? Pero adicionalmente, cada institución puede pedir a su medida. Claro que sí, pero tiene otro costo porque van a hacer un pedido especial. Pero sin embargo, hoy en día ya existen en el mercado las medidas estándares. Entonces, lo que podemos hacer, algunas mejoras en el espesor de las estanterías. Muchas veces hay baldas que son reforzados. Acuérdense que una caja aproximadamente pesa un promedio de 20 kilos. Si ponemos 4 kilos, entonces estamos hablando de 80 kilos. Entonces, la capacidad máxima que una balda tiene que soportar. ¿No? Entonces, antes de hacer las adquisiciones, tenemos que ver primero cuáles son las medidas de nuestra unidad de conservación. O sea, nuestra caja de archivo. A base de eso, el siguiente paso es cuántas unidades de conservación va a entrar en una balda. ¿No? Hay que también hacer medida y no hay que ser exacto porque siempre también hay que hacer una manipulación de las cajas porque para retirar, para instalar las cajas tiene que haber un espacio. Entonces, tiene que haber un margen de 5 centímetros para poder instalar las cajas y así poder retirarlo. Entonces, son los pasos previos que debemos hacer antes de la adquisición, antes de la adquisición de las estanterías, antes de la adquisición de las unidades de conservación de cajas de archivo. ¿No? Muchas veces no coinciden. No sé si la han visto hace poco o la GN la ha estandarizado en las cajas de archivo, pero sin embargo, eso sí, esas cajas, con esas medidas que instalamos en nuestra estantería, sobresalen 5 centímetros. ¿No? La estantería estándar que es 40 centímetros que hoy en día existe en el mercado, pero sin embargo, la medida de las cajas es 43. 3 centímetros sobresalió. Entonces, y eso por estética, ¿qué hacemos? ¿Qué ha sobresalido? ¿Reducimos? ¿Incumplimos la norma? ¿No? Son preguntas que quedan al aire, pero sin embargo, lo que tenemos que hacer es adecuar a nuestra realidad. Acuérdense, la GN saca unas medidas estándares, generales, pero sin embargo, cada institución puede reducir los tamaños a su realidad, ¿no? A sus estanterías porque tiene que trabajar a la par tanto las estanterías como unidad de conservación. ¿No sé? Vamos a regresar un poquito atrás. ¿Sí? ¿Le estamos visualizando? Por favor, ¿me confirman? No, profesor, mueva con el mouse, seleccione la diapositiva, ahí se va a mover. A ver, ahora sí. ¿Ahora sí? No, en la, en el fondo, donde están todas las diapositivas chiquitas, ahí tiene que seleccionar. Ah, ok, ok. Para que pueda correr. Ah, ok, ok. Sí, ahí. Ya, perfecto. Entonces, vamos a retroceder. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se ve. Pero, se ve en tamaño pequeño, ¿verdad? Sí, se ve el tamaño chico. Ya vamos a reducir. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ahora sí, ¿pueden visualizar, por favor? Sí, pero sí se ve, profesor, no hay problema. Perfecto. Ya, entonces, como le decía, este es el, ese es el tamaño estándar, o más que estándar, es la uniformidad, ¿no? Hace juego con tamaño de las cajas y las estanterías, ¿no? Si, si visualizamos este, las cajas, tiene una, una, cuatro cajas, entra una estantería. Esta estantería, esta balda, tiene una medida de un metro quince, un metro quince, centímetros, y cada caja mide, el ancho de la caja mide veinticinco centímetros. Entonces, cuatro cajas hacen un total de un metro, y quince centímetros queda espacio para distribuir cajas entre cajas. Acuérdense, en las esquinas de las estanterías, hay una ranura de tres centímetros. Si ambos lados sumamos, sería seis centímetros, y para poder manipular, tiene que haber un espacio. Entonces, ahí se distribuyen estas, las medidas, y por lo tanto, estas características, estas orientaciones, estos asesoramientos, tienen que hacer antes, antes de, antes de la adquisición de estanterías, antes de la adquisición de, las unidades de conservación, cajas al chino. ¿Sí? Estamos por aquí, ya se lo hemos visto. Esto también estábamos viendo, que la implementación, ¿verdad? Esto es, esto estamos viendo sobre, instalación de estanterías, que hay que hacer una prueba, y también tenemos que incluir en la, en el contrato, que nos tiene que acompañar, el parte proveedor de las estanterías, si hay unas fallas, ¿no? que puede presentar. Pero, las fallas de, que muchas veces, el personal que instala las, las cajas, se suben a las baldas, pisan, y eso no es garantía, y a ese sea, responsable de cada uno, ¿no? Por eso hay una escalera, donde que tiene que, subir, y sucesivamente, como algo. ¿Qué más? Este es otro de las, eh, asesorías, que nosotros, hacemos, ¿no? Eh, in situ, ¿no? Sin algún costo, realizamos, de ahí presentamos nuestra propuesta económica, si la institución ve por conveniente, ¿no? Posiblemente, no solamente nos llama a nosotros, ¿no? Posiblemente a otras empresas también llaman, entonces, ahí después de ello, solicitan, ¿no? Entonces, aquí el factor clave es la orientación, asesoramiento, como quieren, primero, escuchar su necesidad, ¿no? Escuchar su necesidad, ver su realidad, ese archivo, y recomendarlo, ¿no? ¿Cuál sería recomendable, para poder, eh, ayudar en la organización de documento, por eso muchas veces, gran parte de documentación, es para propuesta de eliminación, entonces, posiblemente va a reducir el espacio menos, porque gran parte de documentos para propuesta de eliminación, van a ser seleccionados, aparte, ya no va a ocupar el repositorio, posiblemente van a ser un, una carpa, un espacio adecuado, porque eso va a estar temporalmente alojado allí, para la propuesta de eliminación, ¿no? O posiblemente por ese lado podemos empezar a trabajar para reducir el espacio, ¿no? Hacemos la propuesta de eliminación, y lo que resta puede ser la para la organización de documentos, archivo de valor permanente. Aquí tenemos la parte de servicio de digitalización, ¿no? Como en el momento inicial estaba comentando, ¿no? Este servicio de digitalización, nosotros no abarcamos mucho, pero brindamos este servicio, pero aconsejamos a todas las instituciones públicas, especial públicas, ¿no? No digitalizarlo sin haber organizado documentación física, ¿no? Quiere decir que primero tiene que hacer, aplicar los todos los que son procesos técnicos archivísticos, ¿sí? Uno de ellos es la identificación de la serie documental. Mínimo tiene que tener, cada unidad orgánica tiene que tener su serie documental, ¿sí? Una lista de serie documental. Segundo, tiene que estar documento clasificado. Tercero, tiene que estar documento identificado, cuál es un documento de valor permanente y temporal, ¿no? Y para ello no es necesariamente que tengamos PCDA. Sé que la legislación nos dice que tenemos, cada institución debe hacer su PCDA. Perfecto. Y acuérdense, el PCDA no es condicional para poder eliminar su documento. Sí se puede hacer eliminar su documento con PCDA, sin PCDA. En ambos casos es procedente, ¿no? Entonces, para poder entrar a digitalización es necesario la parte organización. Si no tenemos organizado, mejor no nos metemos a la parte digitalización porque posiblemente no nos va a salir. Vamos a digitalizar el dos, el desorden que tiene la institución, ¿verdad? Entonces no se va a poder, no se va, el resultado del producto final digitalización no lo va a servir a la institución, ¿no? Entonces para la digitalización es necesario tener la plantilla de metadatos, los caracteres que debemos tener para poder recuperar la información, ¿no? Ejemplo, razón social, nombre completo, el DNI, el número RU, ¿no? Fecha de creación y entre otros datos claves que necesitamos para recuperar la información, ¿no? Si no tenemos este metadato, entramos a parte digitalización, entonces no nos va a servir. Y ojo, en el año 2000, 2021, estaba, formé parte de la Comisión Técnica del Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces, a esa fecha no había ninguna institución que se atrevía a presentar la propuesta de eliminación de aquellos documentos que han sido digitalizados con valor legal, hoy en día hay varias instituciones que cuentan con la línea de certificación de digitalización con valor legal. y para el año 2021, ninguna institución pública se atrevió a hacer digitalización. Eso que al margen que ahí ya tenemos la directiva de digitalización en eliminación de documentos de valor, eliminación de documentos digitalizados con valor legal. ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos hoy en día, está vigente, y ninguna institución pública se atrevió a hacer eliminación. En resumen, las instituciones públicas tienen en dos soportes, tanto en físico, y también tiene documentos digitalizados con valor legal. y no se atreven a eliminarlo. Entonces, tiene sus motivos y hay varios factores. Entonces, la pregunta que hay que hacer entonces, ¿para qué ha hecho la digitalización? Si su objetivo de digitalización era optimizar el espacio, ganar el espacio, tener información digitalizada, ¿no? Pero sin embargo, hasta esa fecha, 2021, no estaba. Yo formé parte de la Comisión Técnica, el Archivo General de la Nación, pero hasta esa fecha, ninguna institución se atrevió. ¿No? Y es un reto para poder hacer la eliminación, porque también es un riesgo, más que reto, es un riesgo, porque hoy en día, acuérdense, la tecnología, la era digital, van cambiando. Así que vamos a llegar a políticas cero, papel, es la implementación firma digital, correcto, pero tenemos que hacer los procedimientos, los protocolos así, ¿no? Los planes de contingencia, en caso de caída del sistema, en caso de migración de la información, ¿no? Hoy en día está generando un desorden, porque acuérdense, hoy en día existe la implementación de mesas de partes virtuales, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos presentando documentos por mesas de partes virtuales, ¿no? Nuestro documento físico se queda con nosotros, se va digital, ¿no? Llega a la institución, lo escanean, pasan las áreas, pero en el momento cuando vamos a solicitar copia certificada, ahí viene el problema, ¿verdad? Entonces, el featario va a querer original, pero sin embargo original lo tenemos nosotros, pero sin embargo está legalizado con, mejor dicho, pasó por línea de digitalización, ya tiene firma digital, entonces posiblemente el featario informático tenía que hacer el trabajo de certificar, ¿verdad? Entonces son casos para nosotros, los especialistas en archivos es un reto, más aún las empresas que estamos dedicados a ello, reto para poder apoyar en la digitalización. Yo suelo recomendar a gran parte de las instituciones digitalización de documentos sin valor legal, que es un costo muy reducido, para el caso de servicios de aquellos documentos de consulta frecuente, ¿no? Cuáles son casos de los ministerios, las resoluciones de cajón, ¿no? Leajos personales, ¿no? Comprobante pago, comprobante orden de servicio, ¿no? Son documentos que siempre necesitan o los expedientes de un órgano alinean, ¿no? Son documentos que siempre solicitan los usuarios, entonces eso lo digitalizamos con valor, sin valor legal para solamente casos servicios, ¿no? Salvo cuando el usuario solicita copia certificada, ¿no? Ahí cambia porque sí o sí hay que accederlo. ¿Qué más tenemos, a veces? Tengo que reducirlo y pasarle, agrandarlo, ¿sí? ¿Me están visualizando, por favor? Sí, profesor. Perfecto. ¿No? Este es uno de los servicios que brindamos, que es el servicio de eliminación de documentos, ¿no? No sé si cuánto se les parece o similar la han hecho de la eliminación, ¿no? Entonces, este es uno de los casos que se ha realizado la propuesta de eliminación. Acuérdense, la propuesta de eliminación de documentos puede estar presentada en diferentes unidades de conservación, ¿no? Esta es una de las unidades de conservación que hemos preparado en costales, puede ser en cajas, paquetes, ¿no? El archivo de generación no exige que tengan alguna caja específica, pero sí recomienda que tienen una unidad de conservación, ¿no? En su caso, en su caso, en nuestro programa preparado en costales, dentro de los costales hay paquetes, claro que sí, internamente está ordenado, ¿no? Ustedes pueden visualizar, ahí tenemos una cantidad, fila de sacos, ¿no? para la propuesta de eliminación ya con su respectivo rótulo y su respectivo inventario, ¿no? listo para que, primero está abierto, ¿no? Ahí está, si ustedes pueden visualizar, todos los costales ya están cocidos. Se recomienda que los costales debe estar abierto por dos casos, uno, para que el comité de valor, los miembros del comité de valor de documentos, pueden visitar y visualizar y cruzar la información con el inventario versus, ¿no? La cantidad de sacos o números de sacos que pueden visualizar en el rótulo, ¿no? Por un lado, y por otro lado, los del archivo genera la acción, ¿no? Siempre ellos vienen a constatar, verificar, ¿no? Hacer el mostreo para poder dar, validarles si el inventario que hemos preparado coincide con los unidades de conservación, los sacos y los años y las unidades conservación, unidades orgánicas correspondientes que serán eliminadas, ¿no? Una vez que pasan, pasemos el control, tanto parte del órgano, los miembros del comité de valor de documentos, pasamos el control del comité del archivo general de la nación, ¿no? Entonces, comenzamos a coser los costales y ya podemos apilarlo, claro que sí, en orden correlativo y por unidades orgánicas y por serie documentales, ¿no? Entonces, una vez que esté apilado, ¿no? Estarás a la espera de la aprobación del comité de valor, de la comisión técnica. Acuérdense, dentro de la institución, cuenta la, los miembros, conforman los miembros del comité de valor de documentos, tienen los que aprueba la propuesta, ¿no? Estos son elevados al archivo general de la nación, el archivo general de la nación, previa verificación, el inventario, contenido de la información, y previa verificación de los requisitos, si cumple todos los procedimientos, eleva a la comisión técnica, ¿no? quienes lo revisan, el expediente, ¿no? Ellos tienen la probabilidad, tienen tres opciones, ¿no? Puede eliminar, puede autorizar por aprobación unánime, la eliminación, la propuesta de eliminación, ¿no? también puede observar alguna de las series, o también pueden denegarlo, tienen las facultades para poder sugerir, ¿no? Estos procedimientos, ¿no? Entonces, una vez que, por ello, la visita de los especialistas del archivo, ¿no? es muy importante, porque es, los cumplimientos, los requisitos, también nos puede observar, antes de llegar a la comisión, porque, ojo, a la comisión tiene que tener OK, primero tiene que cumplir requisitos, los procedimientos, las muestras, todo ello, entonces, pasando, todos esos requisitos, los procedimientos, ya pueden elevar a la comisión, técnica del archivo, que es la última instancia, si la comisión aprueba, ¿no? emite una resolución, el ente rector, caso del archivo generación, emite una resolución, y con eso, sí estamos autorizados, para la propuesta de eliminación. ¿Qué más tenemos? A ver, vamos a ver, ¿no? Este es el, otra unidad de conservación, ¿no? Esta es la unidad de conservación, para la propuesta de eliminación, pero en este caso, muchas veces, en el momento de, esto lo hacemos la parte de la presentación, pero en el momento de entrega del documento, muchas veces nos, nos quedamos con nuestra unidad de conservación, ¿no? Es para una presentación, que la documentación esté presentada en las cajas, ¿sí? Pero en el momento de, como quien dice, le entrega la documentación, nosotros tenemos la opción, ¿no? De recomendar que las unidades de conservación se pueden quedarse. Es válido, ¿eh? Es válido, porque la eliminación es solamente en los documentos, no la unidad de conservación, las cajas, ¿sí? Es opcional. Entonces, muchas veces recomendamos que las cajas, sí se pueden crear, y la documentación, le entregamos en el momento, de él, de la entrega de la información. ¿Qué más tenemos? Creo que nos está ganando el tiempo. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Alguna recomendación? A ver, primero, para recomendaciones, para ser emprendedor, tiene que ser perseverante con sus objetivos y metas. Es una de las recomendaciones. Otro es, aparte de ser emprendedor, tenemos que ser innovador, ¿no? Hoy en día, en la archivística, sabemos las limitaciones presupuestales que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo innovar? ¿Cómo enseñar? ¿No? Vamos, elaboración de tapas contra tapas. Muchas veces, hay empresas que proveen las tapas y contra tapas, pero sin embargo, nosotros podemos enseñar que las tapas contra tapas, lo pueden hacer del archivador de Palanca. ¿No? Yo antes sacaba dos tapas del archivo de Palanca, pero últimamente estamos sacando tres tapas contra tapas de un archivo de Palanca. ¿Sí? Haga la prueba, ¿no? Yo anteriormente sacaba dos nomás, pero hoy en día sacamos tres. Entonces, son innovaciones que uno va aprendiendo a fin de simplificar con los costos, minimizar los costos, ¿no? Y aparte de eso, algunos documentos que podemos optimizar. ¿Qué más? En algunas recomendaciones, también ser práctico, creativo, flexible, amigable y realista. ¿No? No tenemos que, ¿por qué complicarnos con la aplicación de algunas normas? ¿No? ¿No? Siempre tenemos que aplicarla a la realidad. ¿No? Muchas veces, no solamente es la legislación archivística, también hay que ver parte de lo que son los sistemas nacional control. Hoy en día, el sistema nacional control, a través de la Contraloría General de la República, está implementando, está sacando algunas normas, está emitiendo recomendaciones, cumplimiento de los procesos técnicos archivísticos, legislación archivística, hay algunas normas que tiene dentro de la institución, ¿no? Todo eso tenemos que evaluarlo. Así que, como especialista, recomiendo, ahí quieren a nivel macro, no solamente es la legislación archivística. y otras normas conexas que nos puede ayudar para una correcta organización. ¿No? Entonces, ahí se ve la parte, flexibilidad, ¿no? No tanto cerrarnos con la legislación archivística, amigable, no con, generar conflictos con los archivos gestión, sé que archivos gestión siempre van a rechazar, va a poner la resistencia, pero vos, buscadlo, buscadlo un punto medio, ¿no? Hacerle ver que la correcta organización, o si la aplicamos de esta forma, el servicio va a estar más rápido posible, porque ellos son los que van a requerir esa información, que van a ser enviados a archivos centrales. ¿Verdad? Entonces, son algunas recomendaciones que suele hacer en los procesos de, de organización, en los proyectos que nosotros realizamos. ¿No? Entonces, con estas recomendaciones, no sé si hay alguna pregunta más, creo que vamos a esperar hasta el 9 para poder darlo, sé que estoy con el tiempo, no sé si me quedan algún minuto más, me ha dicho hasta 8 y 20, ¿estamos correctos hasta aquí? Por favor, ¿me confirman? Sí, profesor, eso sería todo con usted, ahora le daríamos pase al profesor Marlin. Perfecto, muchas gracias, entonces, si hay algunas preguntas, dudas, entonces estaré a la espera. Que vayan dejando en el chat, los que tengan preguntas, lo vayan a escribir en el chat. Correcto, muchas gracias, entonces voy a dejar compartir mi pantalla. Muchas gracias a usted. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Bien, ahora continuamos con el profesor Marlon, él es federatario informático, abogado, con especialidad en derecho digital, y legal test, derecho administrativo, con maestría en gestión estratégica empresarial. es docente en la escuela nacional de archivística y centros de capacitación en temas de gestión documental y archivos. actualmente se desempeña como jefe de la unidad funcional de gestión documental y consultor en gestión documental y archivos. Buenas noches, Buenas noches profesor Marlon, podemos empezar con su presentación. Buenas noches con todos, un fuerte abrazo para todos los, en este caso, nuestros queridos amigos archiveros, en este caso, voy a exponer un poco, como yo le dijo Vanessa, hace poco ya, juramente como federatario informático, y bueno, la noción de ser federatario informático es porque tenemos que ir actualizándonos, en las actividades archivísticas. El 70% de, de las instituciones públicas ya maneja ya información digital. Ya se han ido automatizando todos nuestros sistemas, y entonces los archiveros, porque soy archivero, soy el de la escuela, no podemos quedarnos atrás. Tenemos que ir actualizando, ya lo dijo el profesor Melchor, es el trabajo en, el tema organizacional es árduo. El tema de eliminación de documental, en el momento es constante, hay mucha documentación que están por eliminar, porque ya prescribieron, y mucha información que cuando se necesita después, no se puede encontrar, porque ya se eliminó. Entonces, y sucede acá, yo trabajo acá en el INE, ya hace ya dos años, y estamos en una política de modernización, inclusive se ha formado un equipo ya, de transformación digital, porque lo que queremos, y lo que se ha buscado, o lo que se está buscando acá, el objetivo es el cero papel. Usted dirá, profesor, ¿qué está hablando? Ya no va a ver el papel, ¿ahora cómo vamos a hacer la documentación? A ver, vamos por partes, por partes, como dijo Freddy, el, Freddy, el tema es aquí este, y nuestra realidad, es que, va cambiando, vamos a ver, voy a compartir, voy a compartir, voy a compartir aquí, acá está, me van a confirmar ustedes si se veía, Hola, tengo que ver, 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 Ok. Bueno, voy a hablar en este caso de la etapa de implementación del sistema de archivo en el INEM. ¿Qué es lo que se está haciendo? O mejor dicho, tomando como ejemplo del INEM, porque es parte ahora de mi proyecto. Y vamos a ir hablando sobre qué es lo que se quiere hacer. No les muestro fotos detalladas porque todavía estamos en pleno proceso, pero sí les comento qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo es una política de cero papel. Que nuestro sistema informático, nuestra información del día a día, esté basada en documentos digitales, pero esto no quiere decir que nos olvidemos de los archivos. Lo que quiero hacerles a ustedes entender es que el archivo es aquel lugar, aquel ambiente que se encuentra, que encuentra documentación debidamente organizada. Y dentro de esto, cuando hablábamos de documentos, hablamos de qué? Papel solamente? ¿De qué estamos hablando? ¿Papel? ¿Solamente papel? Es todo aquel documento, es todo aquel que guarda información, sea papel, sea CD, DVD, hasta en un CV. Todo lo que, la fotografía es un documento. Tenemos planillas de haberes de años 70, de años 1960. Hay trabajadores que siguen aún. Ahora, por el tiempo, estas planillas van pasando ya al archivo histórico, pero en las instituciones, las mayorías, tienen documentación, planillas de haberes del año 1970, 80. Y estas, por el uso constante que tienen, se vienen deteriorando. ¿Sí o no? Para los que trabajan en archivos y han visto las planillas de haberes, o preguntarán a su papá, han tenido muchos problemas en estos temas. Y uno de los problemas es que este, esta documentación tan importante y valiosa, al ser constantemente, se puede decir, revisada, requerida, se maltratan. Y se maltratan y muchas cosas se van perdiendo. Los números, si antes era mil, ahora aparece solamente el uno. Ya un cero se borró, ya viene a ser cien. Si era un millón, se perdió, o siete millones, se perdió la rayita del número siete. Y ya aparece como uno. Entonces, este tema ha generado que exista polémicas a nivel general en todas las instituciones. Muchas veces se toma de referencia a un dato de otro compañero para poder establecer el costo o el promedio que le va a tocar a cada trabajador para darle sus subvenciones económicas. Y esto ocurre en todas las instituciones del Estado. En algún momento los archiveros manejábamos dicha información porque sabíamos que era la documentación, era papel. Pero con el avance de la tecnología, hoy tenemos que ir también pensando en lo que nos depara el futuro. Por eso es que yo también como archivero, estudiado derecho, me estoy capacitando en varios temas de derecho informático, en el tema de la tech, en el tema de derecho a la información y en otros temas que tiene que ver. Y hoy en día también ya sea tan informático. ¿Por qué? Porque lo que se trata es preservar el valor de la información. ¿Lo podemos escanear? Sí. ¿Pero esto tiene un valor? No. Solamente será de mera información. Para los aspectos judiciales no tendría ningún valor. Ahora, por otro lado, al poder digitalizar la documentación con valor legal, o sea, en este caso, reservar las planillas de haberes, estos se pueden también remitir en un CD. Así, ¿cuántos de ustedes no utilizan WhatsApp ahora en día? ¿Cuántos de ustedes no utilizan el aplicativo hoy en día? O mejor dicho, hasta hace muchos tiempos atrás, manejaba, este, que menos cuando tomábamos taxi, teníamos que salir a dos cuadras, a una cuadra de la casa donde había, donde era la familia, o la fiesta, o la reunión, o tenían que acompañarnos un centenar de familiares para que no nos asalten y tomar el taxi. ¿Cierto? Hoy en día ya ni salimos. Sobre todo las mujeres son las que tienen el aplicativo. Entran al aplicativo, aunque también existen ciertos también riesgos, pero es lo mismo que salir al frente o a tres cuadras. Existe riesgo también que te asalten. Entonces, el tema es que la facilidad es que nosotros utilizamos el aplicativo para llamar, en este caso, a Uber, identificamos el taxi y todavía nos damos el lujo de saber quién nos cobra menos. Y a ese que nos cobra menos le damos sí, aceptar. Y podemos detectar que la persona nos viene a recoger en la puerta de nuestra casa, le tomamos foto y todo lo demás, y lo guardamos en la foto y lo compartimos con la familia, por decirlo así. Para que sepan todos que tal persona se ha subido a tal vehículo, a tal marca, a tal color, tal diseño, inclusive le toman foto al chofer, le dice, señor, disculpe, por seguridad le voy a tomar una fotito, si no es molesto, ¿no? Y toman, no, se preocupen, señor, toman foto, le toman foto y tranquilo, uno con seguridad llega a su casa. Por lo menos ya tiene los datos. Y en la puerta, antes no, antes teníamos que caminar cuadras para poder tomar el carro, y si había el taxi todavía. Entonces, la tecnología de una u otra forma nos facilita la vida. De una u otra forma nos está brindando grandes satisfacciones, pero también tiene sus riesgos. Pero, en este caso, en el mundo de la información, ¿qué podemos hacer nosotros? El 70% de las instituciones ya maneja sistemas EGED, es decir, sistemas de gestión documental. ¿Qué hacemos con esa documentación digital de acá a unos cinco años? ¿Cuál sería? ¿Quién se encargaría de conservar esa documentación? ¿Informática? ¿Quién se estaría encargando? La nueva norma de disposiciones del Archivo General de la Nación y las disposiciones emitidas por la PCM, son que el Archivo General de la Nación es la que se tiene que encargar del repositorio digital. Es decir, nosotros, como institución, como archivo central, debemos, o institución, debemos de contar con un repositorio digital donde conservemos y administremos. Para eso, tenemos personal archivero preparados, contamos con personal capacitados. Muchos de nosotros estamos viendo solamente papel, pero como yo les digo a mis alumnos de la ENA, recuerden que la archivística es una ciencia. Antes se decía que no era una ciencia, hoy está comprobado al 101% que la archivística es una ciencia. ¿Por qué? Porque cada día la metodología de trabajo, de conservación del documento, se va estudiando e investigando. Y se están tomando. ¿Cuál es la metodología para nosotros poder preservar la documentación digital en este caso? Porque es un documento. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Cuántos de nosotros estamos capacitados? ¿Cuántos de nosotros sabemos qué es un documento digital? ¿Cuál es la diferencia entre un documento electrónico y un documento digital? ¿Existe una diferencia? ¿Sí o no? ¿Un documento electrónico tiene valor legal? ¿Un documento digital tiene valor legal? ¿Es lo mismo o es uno a todo? Entonces, esos conceptos son los que debemos ir estudiando y conociendo en el curso de nuestros carreras. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo ahora es la política de simplificaciones de papel. ¿Por qué? Porque tenemos en el INE una cantidad inmensa de personas que necesitan información en el momento. Necesitan información que les ayude a solucionar ese problema que es el cáncer. El cáncer no te espera. El cáncer es una enfermedad que tú lo puedes retener con medicamentos y te puede aplicar fácilmente. Aquí hay muchos pacientes que vienen por el tema del cáncer y no es fácil observarlos y verlos sanos y después en un poco de meses ya verlos deteriorados anímicamente. Es complicado, pero ya la costumbre también nos hace fuerte. Pero, ¿qué significa? ¿Qué hacemos nosotros en el mundo archivístico estando aquí para poder ayudar a ellos? Y eso es lo que le pregunto a todo el mundo, a todos, a cada uno de ustedes que trabaja en archivística. ¿Qué hacen ustedes para poder implementar o formar parte de una ayuda social en el área donde estén? ¿Cuál es la función que hacemos? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. ¿Qué es lo que se están haciendo? Bueno, esta es mi discusión. Uno de los puntos más importantes para poder entendernos a nivel general. A nivel general, a nivel en toda, a nivel de, en la institución, justamente lo que estamos haciendo es la capacitación. Porque de nada vale o sirve que unos cuantos conozcamos todo lo que son los procesos archivísticos. De nada sirve que unos cuantos conozcamos lo que es un documento. De nada sirve que unos cuantos solamente conozcamos qué diferencia entre un documento físico y un documento electrónico o un documento de tal. De nada va a servir eso. Si es que, si es que a la final le queremos implementar algo y no se va a poder cumplir. Entonces, una de las objetivos, una de las etapas que estamos realizando aquí en el INE, justamente es la capacitación. ¿Y por qué les digo esto? Porque la capacitación de este, este, en todo el personal del INE, tanto personal administrativo como asistencial, nos va a ayudar a poder cumplir con el objetivo planteado. Es decir, preservar la información. Porque lo que nosotros conservamos en los archivos no solamente son documentos. Documentos vienen a ser el papel que está firmado, que tiene información. Pero lo que más no vale es el contenido de ese documento, de la información. Que viene a ser una prueba fidedigna del acto administrativo o del quehacer en este caso. ¿Estamos? Entonces, dentro de esta etapa, dentro de esta etapa lo que yo les menciono es que hemos decidido hacer unas capacitaciones. Y las capacitaciones van a tener como objetivo, pues, varios temas. Una de las primeras es hablar de archivística en general. Otro tema que es, es hablar de la preservación y conservación de los documentos. Bueno, los procesos, conservación de documentos. Otro tema que tiene que ver es el tema de los documentos digitales. Que tiene que ver con el sistema SGD, sistema de gestión documental, que es el que se está aplicando. Y otro tema que se está planteando, o ya se está dictando, se está planteando, mejor si se está planteando, porque está poco de hacerse, es el tema de la firma digital. Muchos de ellos ya están firmando digitalmente. Pero hay que explicarles también cuál es el motivo y razón y cómo deben tener también el cuidado. Porque ya se sabe que la firma digital tiene el mismo valor que una firma manuscrita. Y esto, tú le puedes dar la clave a una tercera persona. Le puedes dar tu clave en toque. Y la persona puede, yo le doy a los médicos. Si tú le das a su secretaria, porque es con confianza, le van a dar. Pero también puede firmar su carta de renuncia. Porque usted ya le dio, y ese documento es malo. Y dice, muy cacho. Así es doctor, tenga cuidado. Dice, ¿a quién le va? Igual que nosotros. ¿Cuántos de nosotros no utilizamos YAPE? ¿Cuántos de ustedes no utilizan YAPE? Si ustedes se dan cuenta, ya muchos ya no van a los bancos a hacer cola. Le depositan YAPE. Antes tenían que acercarse al banco, a retirar dinero e ir en la billetera cargada de fajo de dinero. Si eres de mil soles para arriba, estás llenecito y no entraba. Y preocupados cruzaban la pista mirando para arriba y para abajo. Hoy en día malo manejan el celular. Entonces, toda esa información, hasta en tema económico, se está volviendo digital. Ya de hace 10 años atrás se hablaba de la billetera digital, que es la que nosotros manejamos. Todos tienen YAPE, todos manejan su información, todos manejan su dinero electrónico, se puede decir. Y manejan todo digitalmente. Hoy hasta un sol se yapean, hasta parada con los que limpian, limpian para brisas. Entonces, le dicen, oye hermano, no tengo sencilla. No se preocupe señor, tengo YAPE. Y ahí te enseñan todavía así su YAPE. Ya, güey, ya te voy a pear dos soles para no hacer duro. Ya se ganaron dos soles. Entonces, y usted lo sabe. Y usted ya lo sabe. Entonces, ya hablamos de, si ya sabemos que por el taxio aplicativo, el YAPE, el dinero también ya es económico. Ahora no es económico, ahora no es económico, pero ya es, tienen su ventaja y desventaja. Oye, pero ya me pueden robar los cibernéticos, sí, pero también te pueden robar los que estaban con tu plata afuera caminando. Te van a robar, te pueden robar también cualquier persona. Igual, siempre va a tener una lógica, al por el contra. Sí, pero vamos a depender de la empresa. Igual vas a depender. Oye, mañana se quema el archivo y vas a tener que también decir, oye, pues, dependía de la seguridad, de la información de la empresa. Entonces, van a tenerlo. Yo también me he hecho preguntas, igual. Recuerden que soy archiverde. Soy abogado, analizo bastante estos casos. Y por eso estoy estudiando bastante en el tema de la ley informática. Porque quiero saber de qué manera nos afecta, jurídicamente hablando de sistemas, en la información. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Es capacitar primero. Y analizamos la realidad archivística en base al uso de la tecnología. De qué manera nos puede, nos hace factibles, nos ayuda la tecnología en este momento. Entonces, ya hemos hecho capacitaciones acá en el INEM. Próximamente estaremos haciendo un evento por el día del archivero peruano. Así que, dentro de esto, está basado en nuestro objetivo, es cero papel. Pero, ¿qué se está haciendo? Uno, capacitarlo. Ya se han hecho diagnósticos, lógicamente. Se han hecho un diagnóstico. Tenemos un diagnóstico levantado desde hace mucho tiempo, se ha actualizado. Tenemos una gran cantidad de información. Tenemos que capacitar al personal para que sepa cómo manejar los documentos, qué hacer. Las transferencias documentales. Antes, lo mandaban los documentos al archivo central y el archivo central tenía que organizarlos, ¿no? Se ha implementado, ahora es una política. Aquí no se transfiere nada si no está organizado. No se transfiere nada si no está debidamente con la política, con la aplicación de las normas. Entonces, ¿qué se está haciendo? Uno, actualización de la directiva. Nuestra directiva actual tiene que basarse en la realidad. Nos estamos volviendo cibernéticos. Tenemos desde el 2000, desde la pandemia, que empezó el tema, ya existe hace mucho tiempo, desde el 2018, cuando empecé en 2019, cuando empecé en la escuela, hablaba de la política de moración del Estado, inclusive desde el 2015, ya se hablaba de la política de moración del Estado. Que hablaba del uso de tecnología. ¿Para qué? ¿Para qué se hace la política de moración del Estado? Para que todo el Estado utilice los medios tecnológicos necesarios para el alcance de los usuarios. ¿Quiénes son? Nosotros, pues. Nosotros somos los usuarios. ¿Cuántos de ustedes no han ido a la reunión a sacar una partida, inclusive ahora último? Bueno, estando en este tema del federal informático, tenía que actualizar el expediente ante siete penales. ¿Tú crees que yo me he ido a la comisaría a sacar los ante siete penales? No. Solamente ingresaba por internet, pagaba el monto al banco, y pagaba el tema de paga.p o paga.p, o paga.p o paga.p. Y pagaba o yapeaba y tranquilamente llenaba el formulario, llenaba mis datos y mi solicitud digitalmente. Ingresaba y automáticamente me llegaba mi documento electrónico firmado con firma avanzada. ¿Ese documento tiene valor? Sí. Lo escanea, quien lo quiere revisar, escanea y puse información con la central. Profesor, pero ¿eso qué quiere decir? Que vamos a tener que utilizar internet. Si no tengo internet, es lo mismo que no tuviera pasaje para que vayas a sacar tus intendentes penales. Ah, tiene razón. Es más, luego te dice, profesor, pero estamos hablando de que los papeles van a desaparecer. Y así no es, mire que cualquier rato, pues, ya, pues, pero usted está llevando clase conmigo virtual, o estamos, ahorita todos estamos en un aula sentados y escuchando mi clase. No, todos están ahorita escuchando mi exposición mediante su celular, computadora, hasta a veces ponen un televisor grande y en canchita todos en familia escuchando la clase. O sea, paga uno y escuchan veinte. Es válido. La tecnología, aprovechen. Entonces, esto es lo que pasa en la actualidad. Tenemos que actualizar las directivas. Muchas de las directivas a nivel nacional están desactualizadas. Ya tenemos directivas con respecto a la valoración de los documentos digitales. Eso no significa que se vayan a eliminar, sino que establecer un rango cuando vas a transferir los documentos. ¿Qué tiempo le vas a dar a esos documentos? Porque recuerden que así como ustedes tienen su computadora, muchos tienen su USB y dicen, oye, se llenó mi USB. ¿Qué hace? Van a eliminar los archivos que no necesitan. Igual. ¿A cuánto de ustedes no les ha llegado un correo de Google? Y le dice, este, capacidad de almacenamiento, este, al máximo. Tiene que actualizar o eliminar o eliminar datos. Y algunos tienen fotos, en una misma toma, pero de diferencia, sí, por ángulos. Lo llenan, otros sacan copias, recopias y recopias, y cuando te das cuenta, todos son la misma foto, porque de repente de tu WhatsApp pasado, le has pasado a mil personas y todos están ahí. Entonces, esa información es necesaria. Entonces, selecciona, selecciona el que te va a quedar y el resto elimina, para que es demasiado. Igual pasa en los archivos, igual pasa en las instituciones. ¿Cuántos de ustedes no han tenido? A veces sacan copias y copias de documentos. Papeles, imprime. Es el mismo documento y lo imprimen sin, con copias para todo. No por si acaso yo te guardo un archivo, guárdalo uno por acá y otro. Entonces, y a la final, cuando llega el momento, todo y quita las cinco copias al archivo central, ¿no? Porque ese es mío de original. No, así es mío porque pertenece. Y es lo mismo. Ya está centrado en la resolución, pero cada uno tiene todos sus... Entonces, a eso se le llama política de valoración documental que tienen que tener con los CEP. En este caso, se les ha explicado. Como ya lo he documentado, la idea es, en el sistema SGD te permite solamente jalar información, que ya está. Y de esa manera te permite minimizar el uso de copias por todo lado. Porque tú lo que haces, relacionas con un expediente. Ya en una oportunidad se les explicará este tema. Pero lo que estoy haciendo en esta ponencia es un alcance de qué es lo que se está haciendo con respecto a la demostración del Estado en tema de archivo. Y qué es lo que se está haciendo acá en el INE. Qué es lo que estamos, se puede decir, enfocados en hacer. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Está bien? No sé. ¿Quieres escucharlo? Si no, estaré pensando que estoy hablando solo. Tengo la pantalla completa, Vanessa. ¿Estás ahí? Sí, está completa. Ok, ok. Gracias por escucharme. Entonces, lo que necesitamos en este caso es actualizar la directiva. Al actualizar las directivas, ¿qué dice? Esto permitirá contar con una directiva actualizada, basada en temas más modernos y cumpliendo los lineamientos de políticas archivísticas. Y de políticas de aboración del Estado, que constantemente viene cambiando de acuerdo a la aplicación y uso de nueva tecnología en materia de información. ¿Ok? Entonces, es muy importante considerarlo esto. Porque si no, estaríamos trabajando en base a una norma que no existe. Ya en la actualidad, hay muchas normas que vienen cambiando. Inclusive, algunos comienzan a sacar su directiva de foliación. Dice, actualizamos la directiva de foliación. Cuando ya sale ya para documentos que van a, que van de valor permanente, pero los valores temporales, muchos de ellos ya están digitales. ¿Cuántos tienen SGD desde 2022 hasta la fecha y ya manejan el sistema SGD? Desde mes en parte, el documento llega, lo escanean y automáticamente pasa solamente al SGD. El documento se lo devuelven. ¿Qué hacemos con el documento físico que entra en la JET? Por ejemplo, aquí en el Grimén, una de las políticas que estamos haciendo es simplificar los procesos del uso de las directivas. Hay directivas que se basan en que el documento debe venir debidamente firmado e impreso. Eso lo estamos cambiando. ¿Por qué? Porque se usa un SGD. ¿Qué hacen? Escriben en el SGD todos los documentos y lo imprimen. Ya está en el SGD, ya tiene firma, pero lo imprimen. Y todavía lo sellan, todavía, y lo archivan. Y yo le digo, ¿ese documento ya está en el sistema SGD? Sí. ¿Y por qué lo imprimen? No, para resguardo. Y pregunto, ¿y después de eso lo va a mandar al archivo central? ¿De qué vale el archivo central si ya tenemos en el SGD? Entonces, ya se está haciendo todas las correlaciones y ya se ha difundido el tema del uso de indiscriminado de documentación que ya se cuenta digitalmente. Otros dicen, no, lo agarro. Bueno, si lo agarro, lo agarro, pero eso ya no va al archivo. El archivo central ya no va, no recibe documentación digital. Es decir, yo tengo acá documentos. Como papeles, que a veces se le imprimen solamente por un tema de conocimiento, pero estos van al archivo, ¿no? Y estos que están con firma digital ya no van. Está en el SGD. Estos los tendrán como papeles de trabajo. Y los papeles de trabajo no van al archivo. Ahora, ¿qué estamos haciendo también para optimizar los trabajos en los archivos? Una de las cosas que estoy haciendo es establecer un sistema organizacional en el archivo. Otro es establecer un sistema organizacional en el archivo. ¿Qué es eso, profesor? A ver, explíqueme. Lo que pasa es que en el archivo, siempre entendemos que el archivo es el repositorio de seguridad de información y tenemos un equipo que se encuentra organizando los documentos. Pero esto, ¿cómo se está dentro de eso? ¿Cómo funciona? Muchas veces, independientemente, no está establecido. Cada uno hace de acuerdo a lo que el jefe le ha indicado y ahí queda. Y cada uno cumple un rol o a veces todos contra todos o independientemente. Entonces, aquí en el INE ha encontrado que un grupito hace transferencia de administración. Otro grupito, asistencial, otro grupito. Y cuando no hay nada de asistencial, ese grupito no sabe qué hacer. Cuando no hay nada de transferencia de administración porque ya lo hicieron, no sabe qué hacer. Entonces, hay puntos vacíos. Y si le dices, hay que hacer con el PRO-SDA, pero no me corresponde. O muchos no están capacitados para hacerlo. Entonces, lo que se ha hecho es formar un equipo. Esta estructura organizacional es el que les presento y me ha dado grandes satisfacciones, inclusive en la SUTRAN. En la SUTRAN he implementado uno de esta manera y hemos podido mejorar el sistema de archivo en SUTRAN. He trabajado también en el INE, hemos dejado de implementar este tema hasta un cierto momento de llegar a la pandemia, pero ya mis antecesores lo continuaron y han trabajado. En el MAPE también ya, bueno, se planteó la idea, lógicamente por su tiempo, del cambio de gobierno, pero ya se han avanzado. Entonces, acá en el INE estoy implementando la misma política y hasta ahorita está resultando. Ya estamos avanzando con el desempeño de cada uno. La documentación, cada uno compra sus cajas archiveras para transferir. No es que lo va a organizar el archivo central, lo que es el archivo central es que lo va a orientar. ¿Cómo funciona esto? El órgano de administración de archivo es la cabeza, ¿ok? El archivo central viene a ser el responsable, de acuerdo a la nueva norma, es el responsable. Y este jefe o responsable del archivo central tiene dentro de sus actividades cuatro equipos de trabajo. Uno, el equipo de planeamiento y normatividad, el equipo de organización, descripción y transferencia, el equipo de conservación y servicio archivístico y el equipo de digitalización con valor legal. Cuatro equipos. Dice, pero ¿por qué cuatro equipos? ¿Qué es lo que se está haciendo con estos cuatro equipos? No, 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 porque voy a parar el traslado. ¿Qué se está haciendo con estos equipos? Uno, el equipo de planeamiento y normatividad es el equipo liderado, lógicamente, por el responsable del órgano de administración de archivos, conjuntamente con el responsable del arquivo central y un especialista más, que es el que en conjunto, los tres, se tienen que encargar en elaborar planes y actualizar normas. Entonces, de acuerdo a la cultura, a la política, puede salir de repente una nueva directiva, ya, con respecto a la creación del Estado, eliminación de documentos digitales, organización, conservación de documentos digitales. Entonces, ante eso, este equipo es el que se encarga de elaborar los planes, actualizar, sé que tenemos que elaborar planes de trabajo archivístico, tenemos que elaborar también el tema del programa de documentos, actualizar el programa de documentos, elaborar otros documentos de gestión, que es muy importante, actualizar directivas, también participa en las capacitaciones de la nueva política que se va desarrollando, levanta información en base a diagnóstico situacional, apoya, o mejor dicho, orienta, capacita y asesora a los archivos de gestión, porque son ellos que van a transferir los documentos, ¿ok? Entonces, de una manera de apoyo. Y el equipo de organización y descripción y transferencia, cumple un rol muy importante también dentro de este sistema, que es, el equipo de organización lo que hace es ir de avanzada, no para sentarse a organizar documentos, no para llevarse todos los documentos al archivo central o al archivo de gestión y comenzar a ordenar los documentos de cada oficina, no, lo que ellos hacen es ir a cada oficina independientemente, de acuerdo al cronograma de transferencia, ir de avanzada dos, tres meses antes e ir preparándolos para su transferencia. Y ellos, independientemente, les van capacitando y asesorando. Llega una oficina de recursos humanos y le dicen, señores recursos humanos, ya nos encontramos a tres meses de hacer la transferencia documental, de acuerdo al cronograma. Por lo tanto, asistiré el día de mañana para las coordinaciones respectivas. Entonces, a algunos les faltan polear, a otros les faltan, a algunas oficinas, no sabes si van a transferir documentos o no, por más que, depende de quién le dejan un poco más de tiempo, porque de repente están en pleno trabajo, etc. Entonces, este equipo es el que se encarga de establecer. Recuerden que en una institución constantemente van rotando el personal, constantemente van cambiando, van entrando nuevos personales a la institución. Entonces, si no hay una capacitación o un tema de inducción, a ello que también se le ha pedido acá al área de recursos humanos, ya nos han colocado ya en la lista de inducción. Si no hay una inducción, el personal que ingresa, simplemente no sabe nada. Muchas veces las instituciones lo que hacen es una capacitación en base a qué? ¿Hacen una capacitación en base a qué? Una capacitación en base solamente en el tema de asistencia, que si te van a sancionar si no cumples esto, que recuerden que ustedes tienen una hora de refrigerio, también gozan de vacaciones, ya, pero eso es para él. Pero en el tema de trabajo, entonces se ha implementado una política antes de que ingrese a laborar, se les capacite en primer lugar. Y una vez que estén capacitados, recién en la siguiente semana empiezan su labor. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es tener personal idóneo. Muchas veces entran, el primer día firman su contrato y todos hicieron que saben mucho. Pero a la hora de la hora, algunos están recién moviendo un teclado. Oye, pero no decía que sabías, este, sabías, este, digitar? Y ya se me olvidó, dice. Su cartón, me estudió en un, pero se olvidaba, dice. Entonces, lo que se hace es previamente capacitar. Y de esa manera, hacemos que el personal de nuestra institución, pues, este, pueda ir desarrollando nuestro trabajo. Y ya, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que se quiere hacer aquí? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, es en mi organigrante. Ah, ya, lo que pasa es que he prendido el metro computador y me ha estado asustando ya. Ok, listo. Entonces, esta es la situación. Entonces, nosotros necesitamos, en la práctica, lo que ustedes necesitan, lo que aquellos que están trabajando en archivo, pedirles a las unidades, al archivo, al área de recursos humanos, que el archivo central, o, mejor dicho, hablando con el órgano de administración del archivo, implemente un tema de inducción en, antes, a todo el personal que ingresa mensualmente. Porque de esa manera, ellos van a saber qué hacer en el tema de archivos. Recuerden que el personal que se encarga de los archivos de gestión va rotando. O sea, mi equipo hizo un asesoramiento a la señora María Elena, que estuvo en las reuniones, en las capaciones. Ya le toca su transferencia y el resultado, vamos, ya no está, renunció a la señora. Ya no está, se fue a otro trabajo, le pagaban más, no fue, uy. Ahora, ¿quién está? No, ya tenemos nuevos personales. Entonces, ok, listo, ven, señorita, venimos del archivo central, ¿de dónde? El archivo central, ¿qué es eso? Empezamos con problemas. Entonces, esas cosas son las que estamos evitando. Porque lo que queremos es que personas que no conozcan, asuman el liderazgo en el tema de gestión documental. Entonces, muchas veces cuando se pide, se dice que, se ha mandado un documento donde se dice, lo responsable, los archivos tienen que ser personas idóneas, capacitadas, con conocimiento archivístico, que hayan asistido y que sean personas que tengan tiempo y experiencia de la documentación. Porque muchas veces los corredores de las áreas, o los responsables de las transferencias, piensen en la misma secretaria. Y la misma secretaria muchas veces no conoce mucho de la información. Algunos van a transferir documentación de, por ejemplo, tuve el caso de donde trabaja el Ministerio de Agricultura, transferirán expedientes, expedientes de proyectos. Y estos proyectos, pues no son proyectos, son una hojita, dos expedientes, eran dos tomos. Tienen el expediente, tomo A, que es el de parte del expediente del estudio de perfectividad, estudio económico, estudio de electricidad, tiene de repente el tubo de hidrocarburos, riesgo, todo un tema, un proyecto. Y le vas a dar a un archivero que recién terminó la carrera, o ya acabó, pero que vaya a ver el tema de agricultura y no conoce. Te lo digo yo que soy archivero y yo he trabajado en eso. No conocemos. Entonces, ¿quiénes son los responsables de transferir la documentación debidamente organizada? Son las mismas áreas, los mismos archivos de gestión. Tú me lo transfieres en cajas debidamente rotuladas. Yo lo que hago es verificar que lo que dice en tu inventario coincida con la información que me vas a transferir. Ok, te lo voy a transferir así. Y después ya pasamos al área de digitalización para que cuando tú me lo pidas, lo tengas en sistema digital. Y sea más fácil. Estás en provincia, el ingeniero se fue a provincia, ingresa al sistema con su clave, con su acceso, y puede ingresar al sistema. Entonces, en caso del INEM, lo que queremos es que el paciente, y ya se está haciendo con el tema de enviarles documentos solamente digitalizados, pero aún sin valor legal todavía porque todavía estamos implementando, se quiere que el paciente desde ya pueda acceder a su información de manera virtual. Y los informes, ahora los informes médicos, se les manda virtualmente. Cuando empezó el COVID, ¿cuántos de ustedes no les mandaban receta digital? El médico firmaba, le tomaba fotos y le enviaba. O ustedes iban hasta el médico, me ha dicho, doctor, ven acá, yo voy a ir a su clínica porque me dan cuenta. Vas que tú vas a la farmacia, le enseñaste con receta al médico. Verificaba y te vendía la... ¿Por qué? Porque nos lleva a este extremo. Y eso nos ha acostumbrado a que todas las cosas sean más fáciles. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es establecer un sistema en el archivo? Es que, es en otra palabra, es donde cada individuo desarrolla un papel importante para alcanzar ciertos objetivos que son propuestos. Y dentro de ellos está el equipo de planeamiento que tiene que ver justamente, como les he mencionado, el equipo, donde están ya los de la cabeza, y tienen que ver con actualización directiva, más por todo lo que tenga que ver con la política archivística y digital. ¿Para qué? Para que el resto del equipo pueda trabajar. El equipo de organización de descripción y transferencia tiene que ver con un equipo compuesto por personal que se encargue de ir de avanzada, capacitar, orientar, absorber consultas de organización de documentos y prepararlos. Una vez que ya estén preparados, revisar que hayan cumplido con todo el proceso de la transferencia, que estén debidamente descritos, por eso le digo equipo de descripción y transferencia, y puedan transferir la documentación. Previamente se verifica que todo esté debidamente cumplido. Si dice que tiene dos paquetes de documentos de tal, tal, deben tener debidamente foliados, que sean debidamente descritos. ¿Para qué? Para que se pueda hacer rápidamente la búsqueda. Si dice comprobante de pago, tiene que tener los comprobantes de pago todos distintos enumerados. Si falta uno, tiene que ver una hoja de testigo. Una hoja de testigo debidamente firmado por el funcionario que indique por qué motivo no está ese comprobante de pago. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si no lo revisan así, no hay una hoja de testigo, va al archivo central y después dicen, y señor, acá hay un documento que falta. ¿Dónde está? Y al final es quien asume todas las respuestas somos nosotros, los archiveros. Entonces, se necesita que la transferencia vaya. En el equipo de SUTRAN, tenía un equipo excelente que se encargaba de revisar. Ni una hoja de comprobante de pago, despidiente de comprobante de pago, entraba al archivo central si es que no estaba debidamente foliado. Se revisaba todo. Y se hacía la presentación. ¿Dónde se hacía eso? En el mismo lugar. ¿O ustedes creen que lo mandamos, decíamos, trágalo al archivo y lo revisamos? ¿No? Ahí mismo tenían ellos que ver un espacio, el equipo de una mesa, un escritor y se sentaba y comenzábamos a trabajar de esa manera. ¿Por qué? Porque si lo hacíamos, que venga el archivo ya se olvidaban de nosotros. Y después de eso, la señorita nunca aparecía. Teníamos que consultar, llámalo por teléfono, búscalo a ver si viene y a la final nos atrasaba. En cambio, ahí mismo teníamos a la mano a la directora de contabilidad, directora de economía, tesorería y todo lo demás. Y teníamos a todo el equipo. Dicíamos, señorita, acá hay una consulta. Acá dice tal cosa y acá está con otro nombre. Ah, hay un error de tipeo. Cambiado. Señorita, acá me dice 20 folios y solamente encuentro 10. Uy, no, es que eso hay que otro tomo. Señorita, acá el documento dice original y sin embargo encuentro copias. No, no. Y todo eso tiene que observar y en el documento tiene que dedicar qué cosa. Entonces es muy importante. Y el equipo de organización y descripción y transferencia, este equipo de acá, es el que se encargaba de hacer eso. ¿Ok? Ahora es este. Ya. El equipo de, el otro equipo es el equipo de conservación y servicios archivísticos. ¿Por qué formó un equipo de conservación? Porque es el equipo que se encarga del repositorio. Este, este equipo es el que se encarga de que la documentación que ingresa al repositorio archivístico lo administre él solamente. No es que todos estemos en el archivo. Todo el personal del archivo está fuera. Fuera del ambiente. El repositorio archivístico debe ser aislado, como una caja fuerte. Nadie ingresa. Solamente una persona nomás, una o dos personas deben estar encargadas de eso. He visto archivos donde todos están en el mismo archivo. Uno está al fondo durmiendo, el otro está comiendo su pan, su desayuno. La planilla de ver están ahí abajo. Otros tienen por ahí, por decirle así, por el tema de, 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 de ser más, más este, por el mismo trabajo. Están con las zapatillas por debajo, toallas, se ha encontrado todo. Pero esto no es así. Debe ser una, son documentos. Entonces, debemos, basamos en la seriedad del caso de mantener documentos y preservarlos. Por eso se está, acá ahorita todavía estamos en el tema de, de, ya he dado orden, por ejemplo, de cambiar la chapa. Antes entraban a cualquier hora, al archivo entraban, el personal entraba a una hora, todo el mundo tenía llave. Todo el mundo entraba a cualquier hora. Si íbamos a jugar, si íbamos a jugar pelota en otro lado y regresaban como a las ocho de la noche, se, se, se duchaban, se cambiaban y de ahí salían otra vez como, pero en su casa. Y las planillas de ver es ahí, a veces metían a sus amigos de, de lo que han jugado pelota ahí, a conversar un rato, a tomarse una vacío, se, la documentación, resoluciones, jefas, facturarias, administrativas, estando a la mano. Y cuando se perdían, nadie sabe nada. Entonces, eso no puede ser. Entonces, el equipo de conservación y servicio archivístico es el responsable de la administración y custodia de los documentos. Nadie se entra a menos que su jefe inmediato superior o él lo autorece. Ni el equipo de organización, ellos están afuera. No solamente con su físico, con su espacio también, ¿no? Su oficina, no pueden levantar en la calle. Pero ellos, cuando transfieren documentos, llegan los documentos y les reportan al jefe y el jefe traslada esa información al equipo de conservación para que lo revise. El equipo de conservación revisa la documentación, constata, hace un pequeño muestreo, ¿ya? Control de calidad de la información, agarrando al azar cualquier caja y verificando lo que coincida. Yo también les decía, si el equipo de conservación me encuentra un error, ustedes pagan el desayuno en el estilo. Si el equipo de conservación no encuentra nada, yo pago el desayuno. Y emocionado, acá había que haber transferencias porque muchas veces se esforzaban. Y le preparábamos un buen desayuno en el temprano, a veces un almuerzo. Pero esa era parte de mí, me sentía satisfecho porque veía que la gente también se pulía en el trabajo. Y eso era muy bueno. Inclusive, el equipo siempre se encargaba de revisar, pero siempre tiene que ser una persona que esté ahí constantemente verificando que toda la información coincida. Y les hacía firmar a cada uno. El equipo de transferencia firmaba, tanto el responsable del equipo, firmaban cada una de las hojas revisadas por los integrantes de cada equipo y también firmaba el jefe, que era yo, al final. Firmaba. Pero ya con la vena, revisando. Y hay casos excepcionales. A mí me pasó un caso donde pueden escribir si desean. Yo les voy a leerlos. Tengo en otro computador a prender. Sucedió un caso que una vez pidieron un expediente y resulta que se nos pasó y había un duplicado. Y ese expediente también generaba, pues, este... Y se puede decir, nos generaba una preocupación. Porque hasta ese momento éramos infalibles en el tema de transferencia. Todo estaba... Todo lo encontrábamos en el momento. ¿Por qué? Porque muy aparte de que nos mandan la hoja cada caja tenía la hoja con su relación y con sus criterios de la sábana, porque recuerden que es una sábana, por la información. También lo teníamos... Nos mandaban en Excel, en un CD. Y ese documento, ese Excel, lo subíamos a nuestra base de datos. ¿Ok? Entonces, algunos tenían acceso solamente a poder leer la información. Más no, tenían acceso a modificarlo. Y elaboramos un aplicativo archivístico que, bueno, por tema de tiempo no le he puesto, pero en el sistema aplicativo buscabas el tipo de documento o el asunto y te votaba. Seleccionabas el año y la oficina y te votaba la documentación. Y tú sabías en qué lugar estaba, en qué caja. Mucha documentación también la estábamos escaneando, pero sin valor legal. Y no servía, porque cuando hacía clic, te salía todo el expediente. Sobre todo en el tema... Así como hacen con la resolución. Ustedes cuando buscan resoluciones en la página web, buscan resoluciones y seleccionan, y al parecer los sí, igualito. Ya, pero hacíamos también con los documentos administrativos. Entonces, no salió. Los mismos jefes, cuando viajaban a provincia, una asesora me dice, doctor, estamos pidiendo un documento. Doctora, le expliqué porque era nuevo. Entre a tal link, le manda el link. Ahí agregue, tal usted su código, es tal, tal. Listo. Con eso puede acceder a todo el expediente técnico que tienen las superintendentes. Para que usted le diga. El caso es, no, el caso es, este... Creo que era de prensa y transporte de los huancas. De prensa y transporte de los huancas. Tranquan, pongan, huancas. Y todos los casos que había. De los accidentes de tránsito, de los papeles, porque ya se había digitalizado. No tenía valor legal, pero sí servía de información para que la persona que está ahí pueda enterarse de qué pasó y de esa manera pueda presentarse ante las autoridades o hacer también las correlaciones. Porque muchas veces los periodistas hacían un tema, decían, este, señora, señora superintendente, usted, este, ¿cuáles son las acciones tomadas con respecto al caso del accidente ocurrido o de repente del del accidente de tránsito ocurrido en tal fecha con tales empresas? Y a veces no lo sabía. Entonces, déjenme un ratito hacer las correlaciones para poder atenderle porque eso está en tema pendiente y quiero saber en qué está y se lo voy a hacer. Entonces, automáticamente la asesora ya ingresaba al sistema y veía buscado todo el expediente. Entonces, ¿cuál es la última fecha? Tal fecha y el caso está todavía en proceso de investigación y ya se sancionó tal, se ha establecido, tiene multa, tiene tal cosa, y listo. Listo, le mandaba la doctora agarraba y decía, ya, es en ese caso todavía tiene un proceso de investigación, tiene ya la sancionada, ya con la resolución número tal, se ha sancionado a la persona y tal, porque ya tenía la información a la mano. Estaban en provincia, nosotros estábamos acá en Lima y pero todo lo escaneamos. Todo el expediente y lo decíamos subiendo al aplicativo. y lógicamente, felicitaciones, excelente, está bien, porque los periodistas piden información al instante. Entonces, es muy importante eso. Y recuerden que la documentación, lo más importante, la importancia de la archivística es el servicio. Entonces, este equipo de conservación tiene como finalidad proteger la documentación, tiene que evaluar el sistema de seguridad, no es que él solamente va a encargarse de llenar las cajas y colocarlas en el archivo. Aparte de tenerlas organizadas en las cajas, ir actualizando nuestra base de datos, es decir, ese documento de tal, de la caja tal, se encuentra en la balda tal, tal, para que sepamos ubicarlas. El otro tal, tal, tal. Y, si una caja sale, ello tiene que ser la hoja respectiva o el sistema también y sale. Si sale el documento, también igual. No se retira ningún documento si es que este no haya sido autorizado. En este caso, por mí. Me hacían saber a mí y lo autorizaba de recién. ¿Ok? Entonces, hasta ahí es parte del tema. Ahora, recuerden que en los servicios archivísticos el objetivo de toda institución es que esté a la mano de todos, para que todos puedan acceder a la información siempre y cuando sea información de fácil aplicación. qué quiere decir que si yo quiero saber el estado y papel, por ejemplo, acá en el hospital, por un tema técnico, no podemos brindar información a terceros que no sean los pacientes. pregúntenme más que todo de seguridad de la información y privacidad. Ya está establecido en la norma de historias clínicas. Pero sí queremos que esa información pueda acceder al paciente mismo cuando lo requiera. tenemos una gran cantidad de historias clínicas que hay pacientes que lo piden y hemos tenido bastante percance porque lo piden ahora y muchas veces se demoraba seis meses en ser entregados porque tenían que encontrarla, tenían que muchas veces o digitalizarla o escanearla o sacar fotocopia e imprimirla en el topo. Y el otro es que pasaba por distintas oficinas que autorizan. Hoy en día se ha hecho una simplificación en el paseo. Entonces en el tema de servicio archivístico no solamente es dar documento sino es también trabajar en cómo implementar para que esa información sea más fácil y que también esa información la primera es gratis la segunda si te cuesta también tenga una reducción no es que también se cobre sino que también de una u otra manera también se brinde y que también el aplicativo te brindará pues cierto acceso donde puedas tu derecho igual que la plan igual que sacar lo que es antecedentes penales o de repente sacar copia de una de partida de nacimiento ¿cuántos de ustedes no han hecho su trámite sacando su partida de nacimiento? ¿muchos o no? Entonces es muy importante este tema Ahora y el equipo de digitalización con valor legal este equipo de digitalización con valor legal el cual es implementado ya en sentido ya está formado el equipo pero tenemos todavía la línea de producción de microformas está en pleno proceso ya de de hacer las gestiones para la compra de los equipos ya tenemos casi avanzado todo lo que es las normas va a tener como función digitalizar los documentos acá en este equipo entran un promedio de seis personas a trabajar incluyendo el FEATAL entonces este equipo tiene que ver con dos cosas si la documentación ya se encuentra debidamente organizada porque el equipo de organización de inclusión y transferencia ya lo verificó y tenemos el equipo de conservación y servicios archivísticos que ya lo tiene localizado con este grupo vamos a ir primero empezando a digitalizar la documentación con valor legal resoluciones resoluciones gerenciales documentos administrativos legajo de personal planilla planilla de haberes y otro documento expediente de contrataciones de valor porque hay expedientes de expedientes de obras porque tenemos torre 1 torre y entonces tiene un alta cantidad de información como se llama digitalizadas sin valor legal pero tenemos y necesitamos reservarlas entonces ¿con qué finalidad? de que esta información una vez que está digitalizada pase a un sistema que permita al usuario ingresar y verificar la información ¿me entienden? también se va a digitalizar las historias clínicas dentro de las historias clínicas también existen este clases tenemos aquellas que son historias clínicas este de casos emblemáticos que son para investigación entonces esas no se eliminan así nomás la norma te dice que en una historia clínica se puede eliminar 30 años y estos siempre y cuando no sean solamente sean un tema de uso no muy frecuente va a depender pacientes que no tienen cáncer o pacientes que no tienen cáncer entonces se mantiene pacientes no diagnosticados historias clínicas y pacientes no diagnosticados esos quedan valor temporal entonces todo eso es lo que se tiene que evaluar y una vez que tienes evaluado la mayoría de historias clínicas están ya organizadas solamente están para verificar hay un gran grupo bueno hay un gran grupo que se ha eliminado también historias clínicas ya con el AGN el INEM ya ha eliminado historias clínicas entonces pero eso es lógicamente las historias que se han eliminado son historias clínicas que no son que no tienen trascendencia son solamente de pacientes no diagnosticados por cáncer pero hay otros que sí y así se conservan ok entonces este es el objetivo equipo de digitación con valor legal que tenga que ver con digitalizar y que de esa manera como ya lejos se comieron va a optimizar este va a preservar la información y va a evitar que manos extrañas manipulen la documentación ¿no? original y que estas puedan ser sustraídas inclusive por otro lado si pregunta dice profesor pero yo entiendo que si una vez que se interesa con valor legal puede eliminar la documentación permanente ¿no? porque no va no hay norma que te permita todavía ok lo ideal hasta ahorita es que mantengamos lo único bueno con valor legal va a ser que esto se pueda enviar por sistema ok y que esta información puedan este sin necesidad de llevar de sacar este información o sea de maltratar el original hay preguntas creo no yo acá no lo veo levantó la mano Urleni León ¿cómo estás Leni? ¿cómo estás hay una pregunta que me dice a ver pregunte la discrepancia no se preocupe menciona que la archivística ya es considerada una ciencia disculpe la discrepancia a la fecha no es considerada la archivística una ciencia la pregunta sería a ver ¿por qué ¿por qué considera que no es considerada una ciencia? le preguntaría yo muy bien a ver dice la pregunta sería ¿cuál es la elaboración que le da sustitución a los documentos digitales? ¿cuál es la norma que utiliza para su elaboración? las normas que utilizamos para la elaboración de documentos para empezar los documentos de valor legal son las normas de la 681 ¿qué te dice? para el federatario informático permite en este caso hacer que dar valor a la documentación digital para ello deberá ser una persona abogada con estudios en informática y que haya sido juramentada y con todo ese es el valor legal que le vas a dar sí pero es que estás dando valor legal es como el notario tenemos las mismas funciones que el notario cuando te dicen trágame un documento notariado ¿por qué? porque le estás dando valor legal el documento que presentaste originalmente nosotros tenemos un valor legal ahora si tú me dices ¿por qué la archivística no es una ciencia? te diría yo ¿por qué lo dices? ¿qué es ciencia? esto de aquello que se estudia que va cambiando se estudia pensábamos que antiguamente que la archivística solamente estaba basada en un proceso ya no estándar no estamos lo que estoy haciendo ahorita y estamos todos ustedes trabajando estamos aplicando ciencia porque ¿qué haces? tú mismo me acabas de preguntar ¿cuál es la norma que me va a valor lo que estás investigando? ya estás investigando y estás actualizando la norma la ciencia justamente viene a ser investigación es una ciencia porque estás investigando estás innovando no lo creen lean no revisen algo estás innovando todo aquel que está cambiando y la ciencia lo que hace es estudiarla analizarla porque cada tiempo va cambiando nuestra información mañana está cambiando no solamente de papel sino hasta cuarzo y en los cuarzos también se están trabajando entonces no es algo ¿qué pasaría de acá a un grupo a unos yo considero que de acá a unos 20 años el 70% de nuestra información va a ser digital tú ya tienes una billetera digital si te digo saca plata en efectivo de repente tendrás 20 30 o 40 yo ya no manejo tan poco efectivo poco efectivo manejo todo es yape voy a la tienda el kiosk es que en la esquina es yape voy a pedir voy a la a la máquina de dispensador de gaseosa con tarjeta pasa la tarjeta ya te está saliendo tu gaseosa tu galleta hasta le estoy diciendo hasta el que viene hasta el limpiador de carro yape todo es yape vas a tomar un taxi llama un uber ahí está el que taxista cuando le vas a pagar señor tiene yape si te yapeas o no entonces esa es información que se viene y tecnología y la y la archivística viene a ser eso es un conjunto es un conjunto de procesos técnicos archivísticos para la preservación de la documentación ¿para qué? para el servicio archivístico para el servicio de la información lo que hacemos cuando hacemos cuando conservamos documentos nosotros es conservar la información que está dentro del documento netamente sí pero conservamos información ahora ya le mencioné cuando hablaba implementando un sistema organizacional tiene que ver con esto con que cada individuo desarrolle un papel importante para alcanzar ciertos objetivos que son propuestos ese es el punto no es que trabajemos todos por todos sino que cada uno tenga su procedimiento establecido y de esa manera cada uno pueda se pueda ir desarrollando y midiendo las actividades que desarrolla cada uno recuerda que la administración para poder ejecutar controlar supervisar la administración de planeamiento organización dirección y control cuatro cosas importantes y esto estas cuatro cosas importantes tienen que ver uno el planeamiento es saber qué vas a hacer para quién lo vas a hacer cómo lo vas a hacer cuándo lo vas a hacer la organización es sobre todo estructural cómo lo vas a hacer con qué vas a contar quiénes van a trabajar contigo la dirección viene a ser establecer la línea jerárquica dentro del marco del proyecto y establecer la política que quieres alcanzar control viene a estar establecido justamente la supervisión estamos cumpliendo con las metas se ha cumplido para eso necesitas tener datos cuantitativos y cualitativos ya está comprobado eso la archivística es una ciencia tenemos que medirlo los documentos digitales los medimos en metralineales en cómo lo medimos tú me dices la archivística no es una ciencia yo te digo y cómo mides la documentación digital si documentos tú hay que guardar información ¿me entienden? entonces es una ciencia porque estudiamos inclusive para el tema de medición ya es distinto estamos hablando de metadatos datos gigabytes terras entre otras cosas inclusive hasta los formatos de la digitalización ya no es lo mismo estamos hablando de varios varios tipos de de como se llama de archivos en los cuales se va a guardar la información es muy importante conocer eso el otro punto bueno ya lo mencioné y ¿qué es lo que se busca? aplicación de la política cero papeles en Green Bay en conclusión uno conservar los documentos físicos de valor permanente eso sí y digitalizarlo para su preservación documental con valor legal ¿ok? actualizar directivas en el uso de expedientes físicos en papel para dar paso al uso de los expedientes electrónicos por primera digital mucha documentación que tenemos ahorita este es este el tema de los documentos este muchas veces están es un como un grupo es papel y otro grupo es digital y para que formen parte del expediente imprimen el digital para que lo adjunten al físico y el físico lo escanea para que lo anexen con el digital a la final tenemos dos expedientes híbridos en otras palabras entonces se están actualizando estas normas después brindar capacitación al personal en el uso del sistema de gestión documental SGD es es como manejar es como escribir en Word en Excel ahora se maneja este tema brindar capacitación al personal en el uso del sistema de gestión documental SGD y digitalización con valor legal es muy importante implementar una línea de producción de microforma digital para que para poder digitalizar toda aquella documentación de valor permanente y temporal también cuando hablamos de temporal hablamos de que esa documentación temporal que se va a digitalizar al ya haberla digitalizada con valor legal y hay muchos que me están discutiendo este tema si bien existe tiene 10 años lo podemos reducir a 5 y 5 años lo conservamos solamente físico porque ya tenemos preservado el valor legal y el diálogo podemos ir optimizando espacio con eso me dicen profesor pero no es así mire que el tiempo sí pues pero tú recuerda que tú eres el que apruebas el valor y la norma te dice si ya existe un documento o sea no es que la norma sino que que te dice la norma de firma digital te dice y está en el código civil código penal que más adelante vamos a hablar pero te dice que la firma digital tiene el mismo valor legal que una firma manuscrita pero para eso tiene que tener ciertos requisitos uno tiene que estar identificado registrado que esté en la renie que cumpla su sistema que esté certificado por Indecopy y todo un sistema que permita identificar la firma y cruzar la información el featario informático también igual tiene la misma acción solo la diferencia es que está juramentado y autorizado por el ministerio de justicia por el estado por la corte suprema donde te indica a ti que tú eres featario y te autoriza a dar fe de dicha documentación lo mismo que hace un notario cuando estás autorizado ok esa es una diferencia implementar una línea de producción de micrófono digital implementar la repositoria digital en línea ya le habrán cursado a todo lo que traen archivos le han cursado la GEM inclusive por parte de la PCM un cuestionario de preguntas para que puedan generar información e indicar quién va a ser el responsable del repositorio o coordinador de la implementación del repositorio digital en sus instituciones ¿por qué? porque el archivo central se va a encargar de eso del repositorio digital a mi personal ya les indiqué les hablé tenemos que pensar ya en el futuro ojo si tú no te actualizas te pierdes en el tiempo tengo muchas personas que no han querido actualizarse y se han perdido en el tiempo que hoy en día están que buscan justamente capacitarse y han tenido grandes oportunidades yo les digo justo hoy hemos avanzado en marcha cosas la verdad es así igual el que no maneja cuando ustedes se presentan por ejemplo si ustedes no manejan ya esas cosas hasta hace poco mi padre no le gustaba usar el celular ahora ya maneja el celular y está mandando mensajes habla con sus amigos hoy te mando el whatsapp y yo un día le encuentro y le digo papá te acuerdas cuando tú me dijiste cuando la primera vez salió el ladrillo decía te voy a comprar un celular y tú no querías porque ah que son otras personas ahora estando a a 5 kilómetros ya yendo a pasear te olvidaste tu celular y hemos tenido que regresar por tu celular y eso justamente pasa ante la llave ahora ¿por qué? porque el celular sale billetera te pierdes ahí te comunicas te quieren localizar te comunicas quieres hacer una videollamada alguien llama para ver cómo está tu familia cómo está porque tiene todo es un periódico es un diario es una es un es un televisión es un medio de información es un medio de dinero el celular tiene un y la información que tenemos tiene que ser también facilitada el 70% del personal que viene acá de pacientes que viene muchos son de provincia y mucha información y mucho todo le decíamos cuando estábamos haciendo una reunión le decíamos este sí pero cómo vamos a aplicar esto le decían algunos no pero cómo vamos a aplicar esto y sabes que allá no existe la tecnología no existe pero vino una señora estaba con un celular mejor que uno ¿entiendes? yo soy empresaria trabajadora de uno de 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 la selva el problema está con el sistema de red pero manejan sus celulares todos todos yo como soy docente de la escuela y dicto clases a nivel regional a nivel regional todos tienen al contrario yo soy el que tengo la vergüenza ajena porque a veces se me va la señal y el profesor no le escuchamos sin embargo cuando ellos hablan hasta están caminando en su distrito ¿de dónde estás llamando? estoy llamando de ¿cómo se llama? me dicen de Amazonas profesores otro estoy en Calpa y la señal le llega mejor que lo que llega acá entonces todo manejo he tenido varios casos donde acá el personal a veces están esperando para que le entreguen su historia clínica simplemente simple y se le dice señora usted tiene correo se le va a enviar la documentación a su correo y se le ha enviado la señora viajó al rato se le llamó señora ya estamos enviando su documento verifique si ya le llegó a su whatsapp porque ya lo enviamos ah sí ya lo tengo acá muchas gracias no se preocupe señora solamente ponga la confirmación para que eso captura la pantalla y tenerlo borrando ok gracias le facilitamos lo voy a mandar a mi al doctor para que lo vaya a revisar y el doctor así como ustedes lo revisa en la computadora en pdf y va verificando la información y le dicen oye tiene tal cosa hasta en las clases como nosotros estamos haciendo también en virtual las atenciones acá se está haciendo también se está proyectando el tema de hacer este más que todo consultas virtuales que los médicos tengan una sala de consulta y puedan interactuar con pacientes de diversas zonas del país que no puedan venir pero que sí puedan ir más o menos planteando cuál sería su y algunas pruebas que se pueden hacer en la zona y que eso lo manden digitalmente porque están las placas son digitales las placas la tomografía todo eso son digitales recuerden así es nosotros entregamos acá esa tomografía y placas en CD se le graba y se lo manda y ahora los médicos tienen el aplicativo y descargan el aplicativo y ya pueden visualizar la información es necesario actualizarlos ok hasta ahí es mi presentación no sé si alguno tiene una una pregunta no sé si va a saber Vanessa profesor buenas noches buenas noches ¿cómo estás? bueno muchas gracias por su por su exposición realmente me ha gustado mucho dos aspectos que usted ha recalcado y que a veces me hacían sentir dudas respecto a la digitalización está en el último escuadro en el último en el último lámino usted pone que la digitalización que están haciendo en ley es digitalizar la documentación para preservar la documentación son dos cosas diferentes preservamos los documentos antiguos pues los digitalizamos lo que pasa es lo siguiente ¿no? y yo imagino que usted eso también lo ha podido conocer ¿no? en base a nuestra realidad usted mencionó una cosa muy importante ¿no? es que una cosa es la norma que se da en Lima o una cosa son los archivos que hay en Lima y otra cosa y otra realidad son los archivos a nivel del Perú totalmente y si las normas las hacemos en un solo lugar en base a un solo criterio una sola realidad esas normas caen en vacío inclusive son tentativas o son atentatorias contra la preservación de la documentación es cierto acá en el Perú todavía no se desarrolló mucho la ciencia del archivo la ciencia archivística en otros países sí ya hay graduados licenciados y profesionales en archivo hay magíster y doctorados me parece muy bien pero hay algo que ahí me llama la atención muchísimo es que la tecnología nos permite tener conocimiento nos permite tener una visión del futuro pero esa visión del futuro no siempre refleja la realidad del momento de una determinada sociedad cuando menciona y esto mal interpretado por algunos trabajadores del estado cuando dicen y es lo que vuelvo a decir me gustó la última lámina que usted presentó es que la digitalización no significa eliminar los documentos porque si pensamos que digitalizar la documentación significa eliminar todo tipo de documentos del sector público un ejemplo entonces sencillamente estamos atentando contra la principal fuente de la historia que también es una ciencia entonces en el Perú en el Perú no estamos todavía aún sobre todo en regiones preparados para eso y usted como profesor en el tema de digitalización con valor legal pues tendrá mucho más sustento teórico y práctico en aquí en Arequipa yo le hablo de Arequipa resulta que cuando yo empecé a trabajar en un archivo de institución pública lo primero que me hicieron los trabajadores que ya tienen 30 años trabajando y abogados ¿sabe qué? la norma es muy clara la norma dice que es solo papel de acá tenemos que olvidarnos de imprimir documentos de digitar documentos la verdad es que cuando yo escucho eso de abogados sobre todo abogados y que ni siquiera han leído la normatividad realmente es una es una tentatorio contra la contra la contra la contra la conservación contra la memoria de un pueblo ¿no? se imagina que eliminemos todo tipo de documentación general en época de la pandemia y más aún yo le pongo un caso muy claro yo les he preguntado a estos funcionarios y ustedes han hecho transferencia digital o perdón han hecho transferencia de la época del 19 20 21 época de pandemia a la Chima Central ¿no? y lo que todo lo que ustedes han recabado de información en tema de pandemia ¿dónde está guardado? lo tenemos en la computadora ahí lo tenemos guardadito y tienen un sistema tienen una data tienen una una oficina de informática en la institución tienen un software especial no y entonces ¿de qué se está hablando? o sea por un lado la norma dice que sí hay que avanzar con el tema de digitalización y me parece muy bien porque usted sabrá y cualquier ciudadano sabe ¿no? hace 20 años atrás o hace 15 años atrás pucha a ver para que me voy al seguro social o al hospital o al hospital quiero saber la historia del paciente hay que buscar la historia hay que buscarlo ahora ya no ahora los médicos lo tienen ahí en la computadora o sea la ciencia sí es muy buena la ciencia sí ayuda agiliza acelera o sea es muy importante la ciencia de la informática pero por favor pero por favor decir que la ciencia de la informática va a suplantar a otra ciencia que es la historia no nada que ver mire yo le digo le dije a este funcionario le decía y dígame una cosa si usted no ha transferido digitalmente los archivos de la época de la pandemia que hablamos de contratos laborales reclamos y cosas entonces ¿qué va a pasar de acá a unos años cuando estos trabajadores pidan que han sido contratados en época de pandemia con régimen se ha alterado sus derechos no va a haber porque inclusive usted se jubila entre 5 años y no tenemos en la gerencia un área de informática no hay una data entonces ¿de qué se está hablando? por eso por eso escuchan Carlos te interrumpo termino termino tu frase pero por eso termino con ello o sea sí me parece muy bien me parece muy bien el avance de la tecnología me parece muy bien que esto se aplique también a la ciencia archivística me parece muy bien pero por favor tengamos mucho cuidado que nuestro país como usted lo ha mencionado no estamos aún preparados para eso aún no lo estamos es un proceso y toda ciencia como usted lo ha manifestado y como yo también soy científico igual toda ciencia no es exacta exacto la ciencia se va construyendo muchas gracias profesor gracias quiero te voy a responder algo chiquito en la práctica es cierto por eso te decía tengo alumnos que son de provincia y la mayoría que viene aquí al hospital inclusive y la de provincia tú estás en Arequipa y tú por ejemplo tienes un celular y tienes internet estás comunicándote conmigo y estamos tocando temas en este tema entonces hay medios de comunicación yo si yo tengo una relación por ejemplo yo soy abogado también como abogado tú me preguntas profesor tengo un tema o como archivero tengo un caso esto por internet podemos conversar te puedo dar información tú me puedes dar de decir muchas cosas del tema cuál es la situación yo te puedo recomendar ¿me entiendes? entonces en la práctica existe existe medios ya sino que en el estado los gobiernos regionales como le decía a un alumno todavía hace poco no más ha viajado a mi propio gerente a hacer un trámite en su propio papá allá en Guaraz y él pensando de acá porque yo he viajado después de tiempo que le iban a dar el papel al dado digital el documento lo presentó en ese parte lo escaneó en la OMP en la OMP de allá de Guaraz escaneó el documento dijo ya señor tome porque ya desde acá le más se ha replicado la información entonces ahora el tema que me dice es que si la archivística o sea mejor la informática va a reemplazar archivística eso no es así recuerda que informática solamente es un soporte acá en cualquier parte de las instituciones la oficina de informática solamente es un soporte es la que te encarga de brindar o la internet la que se encarga de revisarte la computadora de darte información pero no administras información entiendo la administración la manejamos cada uno de por una institución la archivística va a continuar por eso le decía conservar los documentos físicos de valor permanente y digitalizarlos para su preservación documental cuál es el fin cuántas documentaciones ya que estas investigaciones se han encontrado de repente ni hoja tienen yo te digo yo soy de la promoción 97 cuando ingresé a la escuela he trabajado en el archivo de generación cuando era vigilante inclusive y he visto he estado ahí dentro he visto hace poco tengo alumnos por ejemplo alumnos del archivo regional de ICA que me comenta que hay tomos tomos y tomos que tiene el archivo regional de ICA de los documentos notariales de esas fingas antiguas pero que sucede cada vez que viene una persona a requerir información tiene que sacar ese tomo y abrirlos y comenzar a revivicar ese momento si eres científico o estás el historiador sabrás que la mano por más que usted aguante siempre hay ese 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 se puede decir este ese ese toque y exposición al aire puede hacer calor tienes que tener todo ese tema y esas personas muchas veces cuando van de hoja en hoja de una manera están cada día habrá una rayita más y el documento se perdió si lo hacemos digital ¿qué se va a perder? ¿qué pasaría si hubiera un incendio? y tenemos en otro lado la bóveda con el documento no se perderá la historia lo que hay que hacer es saber identificar qué se va a conservar para ir preservando en el tiempo igual tampoco la idea no es que se trate de eliminar los documentos de valor permanente porque pasa a la digitalidad no están mal equivocados lo que piensan están mal equivocados no es así la idea del valor legal es que preserve lo que sí se puede eliminar y sí se puede optimizar en espacio es aquello de valor permanente ¿para qué vas a guardar oficio cartas que son parte de un expediente de una resolución eso mismo esas cosas pasan 10 años y ahí ni lo buscan hay documentos por ejemplo yo trabajo en la municipal del INSE se conservaba una gran cantidad de documentación en la municipal del INSE en la municipal de Lima también igual todo era documentación de correspondencias de invitaciones había un documento que era solicito permiso para hacer una actividad de la vía pública que era un cangallo 354 cerraban la vía después de eso ¿qué? le entregaban su resolución y le daban para que utilice utilizaba la vía y ese documento estaba archivado un tomo de 10 hojas un tomo de 20 hojas y así había varios porque todos siempre pedían autorización para una actividad para un bingo había una invitación que le hacían le mandaban un grupo a los funcionarios el otro pedía una colecta también igual ya se hizo la colecta ya se dio ya pasaron ya 15 años y todavía seguían la colecta ya pasó la invitación y todavía seguían entonces ¿para qué conservar esa documentación? podría ser si es que fuera un documento de valor histórico si es que fuera pues una obra o de repente un evento que trascendental eso sí para eso sí se separan igual que acá si es un por ejemplo la historia clínica de Alberto Fujimori está guardada en un lugar especial ¿por qué? porque es un presidente la historia clínica de un actor también también se ha guardado porque es una persona que también trasciende se consideran así entonces cada lugar tiene su región y ahí parece están pues los historiadores los que van a evaluar la documentación de acuerdo a la coyuntura también en Arequipa los expedientes todos los expedientes en el lugar donde se atendió en el lugar donde se atendió ya tiene su historia clínica ya tiene su historia clínica conservada en el lugar donde de repente hizo su universidad ya tiene su historia su expediente universitario conservado y así pero si se hace con valor legal es justamente para poder optimizar lo que tú manejas en la reunión si te haces un si te haces tu tu historia tu tu partida de nacimiento lo vas a obtener rápidamente porque hay una digitalización con valor legal y el que te va a imprimir es un certificador y lo tienes te facilita porque tienes que ir a tu al a la reunión o al lugar donde estás para que puedas te puedan dar el libro y sacar ahí reciente no te sacan tu partida de nacimiento al toque estás digitalizado ese es el punto entonces ese es el punto ahí chicos no sé bueno espero que les haya gustado mi exposición en el tema y un gusto para mí Vanessa si profesor muchas gracias estoy aquí atenta eso sería todo con usted profesor ya no tengo más preguntas por usted gracias 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 mucho nos vemos tengo una pregunta para para el profesor Roberto Inostroso no sé si lo encuentra ahí bueno sí aquí estoy bien muchas gracias la pregunta que tenemos para usted es ¿cuál es la principal dificultad que se ha tenido el realizar la valoración documental teniendo en cuenta análisis de la función análisis de la estructura y análisis de los documentos? ok a ver en dos bloques en dos etapas la principal dificultad ya la sabíamos de antes de empezar porque en las experiencias de formulaciones de PSDA en otros ministerios ya había un expertista en el equipo de trabajo y era cómo hacer entender al responsable del archivo de gestión y a los especialistas qué son las agrupaciones documentales y en específico qué es la serie documental entonces nosotros como archiveros necesitamos realizar un análisis profundo del contexto de la producción de las series documentales para tal fin había que proceder a leer los instrumentos de gestión de la entidad como el ROF MOF, ROF, MAPRO principalmente ahora el ROF la verdad que es técnico es bien técnico hasta a veces un poco tedioso no muy bien descrito sin embargo el MAPRO sugeriría yo leer el MAPRO el MAPRO es más aterrizado más detallado y se puede entender mejor entonces una vez leído el ROF y el MAPRO procedíamos a reunirnos con las unidades de organización con los especialistas y le decíamos pues lo llevábamos lo llevábamos a entender qué cosa era ¿no? este el proceso documental y le explicábamos por ejemplo con la oficina de control interno ¿no? para el que como si para el que identifique sus seres le decíamos mira en el ROF en el capítulo 17A ya dice que tu función es planificar formular y evaluar las acciones de control con el propósito y contribuir etcétera ¿no? con los suspensivos y en el MAPRO en el proceso E03.01 dice tal 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 entonces nosotros te podemos usar un ejemplo y podríamos ponerle a esa serie documental planes anuales de control ¿no? para eso ya habíamos leído el ROF el MAPRO y la legislación con EXA también ¿no? en el caso de OSI es la ley 27.785 y tu tipo de documentales son en este caso el reporte del aplicativo SABU también habíamos leído los documentos que están en el archivo central y sus reportes sus aplicativos en sistemas ¿no? y en el periodo de retención tú puedes ponerle valor temporal archivo de gestión 5 archivo central 5 con un total de 10 años ese es nuestro ejemplo pero el encargado de registrar la serie los valores y los periodos de retención son ustedes ¿no? en la organización como oficialista nosotros revisamos y orientamos entonces lo llevamos de la mano y de esa manera ellos ya podían entender de una manera teórica y práctica o sea con su propio idioma basada en su legislación cómo se conforman las operaciones documentales y cómo ellos poseen el llenado de la ficha técnica sirio documental decimos respuesta gracias bien muchas gracias profesor eso sería todo con usted ahora pasaríamos con el profesor Melchor no sé si se encuentra ahí profesor eh sí adelante bien muchas gracias se me escuchan sí la pregunta es la solicitud de cajas archiveras o estantería ¿has ha ido en incremento post pandemia teniendo en cuenta que actualmente se han incrementado los documentos digitales adicional a ello para la eliminación de documentos considera que debería tener el visto bueno de un licenciado de historia perfecto correcto muchas gracias por la pregunta eh con respecto a la primera pregunta efectivamente la cantidad de volumen de cajas han reducido el volumen de producción de documentos ha reducido porque hoy en día están implementando bastantes documentos digitales ¿no? y así sucesivamente van van reduciendo años y años pero sin embargo buena cantidad de documentación tenemos con valor permanente esos documentos requiere ser conservado en cajas especiales como son cajas de archivos ¿no? eso sería con respecto a la primera pregunta y con respecto a la segunda pregunta sobre la participación de licenciado en instauridad efectivamente ¿no? la comisión técnica de archivos que conduce el archivo general de la nación ¿no? anualmente se conforma a través de una resolución ¿no? donde que donde que signa un representante o quien preside la comisión es un representante del archivo general de la nación ¿no? el secretario técnico normalmente es una de las órganos en línea del archivo que es la dirección del archivo intermedio ¿no? y un representante de la academia nacional de la historia un representante de colegio de abogados dos representantes de los integrantes del sistema nacional de archivos que representan que elaboran en los archivos públicos ¿no? y un representante de una asociación que se dedica al mundo archivístico ¿no? todos esos son miembros de la comisión técnica ¿no? que conforman en el archivo general de la nación ¿no? adicionalmente aparte de la comisión técnica que se forma dentro de la institución ¿no? hay otra comisión técnica en el archivo general de la nación donde que sí efectivamente licenciado en administración el licenciado en historia sí participa a través de la academia nacional de historia ¿no? entonces es 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 la última instancia donde que pueden hacer algunas observaciones sugerencias incluso lo pueden declarar ¿no? la eliminación el expediente de eliminación ¿no? eso que son varios filtros que pasan y requiere una minuciosa evaluación porque ya que esta eliminación requiere varios análisis porque viene las responsabilidades por eso muchos de los la comisión los miembros de la comisión técnica no desean participar porque saben que esa documentación a la larga podría traer un proceso judicial penales debido a que la documentación van a ser eliminados ¿verdad? entonces eso sería la respuesta no sé si quedó claro ¿Hola? ¿me escuchan? sí sí se lo he escuchado bien muchas gracias por su respuesta profesor hola ¿alguna indicaciones más por favor para podernos retirarnos no sé si hay algunas indicaciones parte del organizador sí profesor Marlos ¿se encuentra ahí? sí 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 te escucho no sé si me podría responder una pregunta adicional que se encuentra en el chat claro dice según lo expuesto hay un incremento considerable de documentación digital generados a través del SGD ¿cuál es el planteamiento estratégico que tiene su entidad para la organización de documentos digitales? organización de documentos digitales la documentación de por sí ya está organizada en el sistema SGD toda documentación se tiene la memoratura se tiene cada documento expediente que ingresa o que elabora ya tiene una línea una secuencia entonces ahí más que organizar sería solamente preservar porque todo está ya sistematizado buscas una información y está enlazada en base a otras ok y por último dice ¿considera que el SGA de su institución debería de tener un componente archivístico? ¿componente archivístico? ¿a qué nos referimos en un componente archivístico? en líneas generales la archivística está dentro del SGD porque es una secuencia de datos y toda esa base de datos que está directamente organizada al final se va a tener que sacar o sea desarchivar del sistema SGD para que pase al repositorio digital porque recuerden igual que el USB cuando se llena igual su celular cuando se llena el celular ¿qué hacen ustedes? sacan la información que necesitan para guardarlos en otro archivo o igual que la computadora sacan una información que tienen en su computadora y lo guardan en un disco duro aparte o de su tablet y lo pasan a otro para conservarlo y ustedes siguen manejando con su celular es la misma información la misma aplicación que usamos para lo cotidiano en nuestros sistemas informáticos sea celular sea tablet computadora es lo que se va a aplicar pero en gran escala eso es el problema muchas gracias eso sería todo por último voy a volver a poner la asistencia para los participantes gracias profesores gracias 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 muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.